Bienvenida a esta carta de entrevista, que es parte del proceso de poner a consideración del Consejo General, tu designación como titular de la Dirección de Organización Federal. Bueno, ya nos conoces a todos quienes integramos el Consejo. Durante los siguientes 30 minutos vamos a iniciar una entrevista, una serie de preguntas que te van a hacer las consejeras y el consejero. Tal vez te podamos interrumpir en algún momento para hacer algunas precisiones o profundizar algún tema que quisiéramos saber. Antes de iniciar la entrevista quisiera dar a conocer a la entrevistada como al resto de los integrantes del Consejo, que el día de ayer el consejero Wilfrido Almaraz presentó un escrito, le voy a dar lectura. Dice, Oaxaca de Juárez a 28 de noviembre de 2022, licenciada Elizabeth Sánchez González, presidenta consejera del IEPCO. El que suscribe, consejero electoral Wilfrido Lulio Almaraz Antibáñez, ante usted con todo respeto comparezco y expongo. Que por este medio vengo a presentar excusa para intervenir en el procedimiento de designación de directores y titulares de las unidades técnicas de este instituto. Respecto únicamente de la licenciada Alejandra Reyes Rodríguez, quien se encuentra propuesta como titular de la dirección de organización, no, es dirección, sí, de organización, capacitación electoral y vinculación con el INE, en virtud de los vínculos de amistad que tengo con dicha persona. Sin otro particular, quedo de usted atentamente, licenciado Wilfrido Lulio Almaraz Antibáñez, y fue presentada el día de ayer en la Oficial, en la Secretaría Ejecutiva, a las 14 horas con 12 minutos. Ya les han hecho llegar a cada uno de ustedes este escrito del consejero Almaraz. Y pues iniciamos con la entrevista. Va a ser por orden de acuerdo a cómo votamos en el consejo. En este caso, como se ha excusado el maestro Wilfrido, que es el primero que entrevista, iniciará la entrevista la maestra Naima Enríquez. Adelante, consejero. Muchas gracias, consejera presidenta. Con su permiso. Con cronómetro, por favor. Muchas gracias. Saludo a mis colegas. Muy buenos días, abogada. Me da gusto saludarla y me alegra que no sea la primera vez en que coincidamos en este terreno profesional. Yo voy a ser muy breve. Tengo una sola pregunta. He leído con atención su currículum. Veo que tiene usted una importante trayectoria en la materia electoral. Y me gustaría que me compartiera. Usted comprenderá por qué mi pregunta va a ir en el siguiente sentido. Tiene que ver con un tema muy importante en materia de igualdad. Por su trayectoria y experiencia, Alejandra, por favor, compártame. De ser usted designada como titular de esta dirección, ¿qué habilidades suyas con las que Alejandra cuenta emplearía para liderar equipos de hombres y mujeres aquí y en órganos desconcentrados durante procesos de trabajo bajo presión? Desde una ética feminista, por favor. Muchas gracias, consejera. Mucho gusto. Presidenta, consejeras, consejero, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de estar ante ustedes. Muy buenas tardes. Paso su respuesta, consejera Naima. Dentro de mis habilidades, obviamente, está de que las mujeres somos muy responsables. Somos gentes de trabajo. Hay muchas mujeres que yo llegué a conocer en los consejos, tanto en el consejo municipal como en el consejo distrital. Y obviamente aquí con mis compañeras, en las cuales he compartido en diversas direcciones, en estas áreas de este instituto, pues he visto la fortaleza, la inteligencia que tienen las mujeres y el empoderamiento que tienen en el conocimiento de la función electoral. Obviamente con respecto a esas cualidades que tienen mis compañeras de trabajo y en el cual, y que obviamente hay algunas que posiblemente no tienen el conocimiento suficiente, pues apoyarlas. ¿Por qué no, no? De compartir esos conocimientos que yo tengo en la cuestión de la función electoral, compartir con mis compañeras mujeres. Porque las mujeres hemos sido una pieza fundamental en el desarrollo, en la cuestión de la organización, en la cuestión electoral. Para que todo esto salga adelante y haya una democracia, pues plena en nuestro estado. Claro que las mujeres tenemos mucha participación en la toma de decisiones, básicamente dentro de los consejos, en la situación, en lo que todo lo que conlleva en la toma de decisiones. Las habilidades, las habilidades que usted empleará, las suyas, con las suyas de cuentas. Sí, claro. Para trabajar con mujeres y también para trabajar con varones, que muy seguramente habrá resistencias cuando hay una mujer en el cargo, en el ejercicio del poder. Así es, puede tratar mis habilidades, van a ser mi responsabilidad, mi destreza. En la cuestión del convencimiento que yo pudiese tener original con respecto a mis compañeros varones, de que las mujeres también podemos. Es eso, básicamente mi responsabilidad, mi trabajo y mi lealtad que tengo hasta esta institución. Esas son las habilidades que yo emplearía para con mis compañeras mujeres, dentro de los consejos digitales en todo el estado de Oaxaca. Pues muy buenos días, Alejandra. Bienvenida a esta entrevista. Entiendo, incluso por la excusa que acaba de presentar el consejero Almaraz Santibáñez, que ustedes ya habían colaborado con anterioridad. A mí me gustaría preguntarte qué actividades desarrollaste y cuáles fueron los aprendizajes obtenidos cuando trabajaste propiamente en el Congreso del Estado. Entiendo que en este ámbito fue en el que colaboraste con el consejero Almaraz. Claro. Yo estaba como directora de apoyo legislativo, una importante área, en el cual ya había tenido aproximadamente 40 años con una misma titular. Y es que esta titular se jubila y es que ese espacio queda libre. En consecuencia, yo entro a tomar la batuta de esos trabajos de apoyo legislativo que consiste en llevar a cabo y estar coadyuvando con la mesa directiva del pleno, del pleno ante el consejo del pleno de los 42 diputados. Y era básicamente realizar el orden del día, asistir a la mesa directiva durante las sesiones de pleno, y obviamente también en la ejecución de todos esos acuerdos que se establecían dentro del pleno. Era todo ello, el antes, el durante y el después de una sesión. Y obviamente con lo que yo tuve que participar con el maestro Almaraz, el que estaba en un área con la Junta de Coordinación Política, en la cual él tenía a cargo una situación de asesores y yo tenía que trabajar directamente con asesores de todos los 42 diputados y con todos los secretarios técnicos. Entonces, esa era básicamente mi participación en el Congreso, aparte de estar a cargo del archivo central del Congreso. Una importante área, pues viene toda la historia legislativa de nuestro Estado, en el cual ahí tuve la oportunidad de implementar situaciones de mecanismos de digitalización que no se habían llevado a cabo antes en el Congreso, y eso fue muy oportuno en la digitalización y el avance de lo que contenía ese archivo central del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca. Esa es mi respuesta, consejera. Gracias. Al realizar actividades directivas, pues entiendo que anteriormente es una mujer quien había estado también en el ejercicio de ese cargo, ¿verdad? Así es. ¿Tú enfrentaste alguna situación que fuera como evidente o que tú sintieras que era dirigida a ti por ser mujer? O sea, algo que no le hubiera pasado a un hombre. ¿Qué hiciste? Así es. Sobre todo en ese momento era la situación de mi edad. La persona que me había antecedido era una persona ya mucho mayor de edad. Y obviamente al ingresar yo con una situación joven, pero a su vez con innovaciones, con mucho ímpetu y con mucha disponibilidad y plena situación de llevar a cabo los trabajos antes del Honorable Congreso del Estado, eso me originó cierta situación de desconfianza, tal vez al inicio de poder ejecutar tan enorme labor legislativa que se lleva en el Congreso del Estado. Sin embargo, con el paso del tiempo y al ver mi situación y ver mis trabajos que se fueron desarrollando, pues fueron demostrando mis habilidades para la ocupación de esa dirección, que es tan importante, que es uno de los pilares fundamentales dentro del Honorable Congreso del Estado. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Buenos días. En la medida de esta fase de entrevista, sin duda ha tenido experiencia en los consejos hospitales y municipales, y obviamente uno de los puntos muy importantes para organizaciones electorales, es la comunicación que se lleva entre estos consejos y la dirección y organización del Instituto. Yo le quiero preguntar, desde su perspectiva, qué deficiencias ha encontrado en estos procesos, cómo usted, en caso de ser designada como directora de esta directora ejecutiva de organización, qué acciones implementaría, y más allá de eso también saber si de lo que usted ha visto de estas áreas de oportunidad, ha usted implementado algunas ya acciones, ¿qué ha hecho en estos casos de estas deficiencias que hubiera haber encontrado? Excelente pregunta, y obviamente con mucho material para contestarle, consejero, en base a mi experiencia que tuve como consejera presidenta del Consejo 15 de Santa Cruz, Jogotlán, y que a su vez llevó a cabo la elección extraordinaria de ese mismo municipio, y del cual yo soy nativa de esa población. Dentro de las deficiencias que he notado de esta dirección, que en caso de que ustedes me lleguen a honrar a ocupar este cargo, yo he visto diversas, entre ellas la siguiente, la capacitación con respecto al personal de los órganos desconcentrados, tanto de los consejeros como del personal administrativo. Caso siguiente, a muchos de los consejeros o a los integrantes de los desconcentrados, desconocemos, bueno, yo en este caso desconocía, ahora ya lo tengo muy claro, con respecto a la sociabilización de las actividades específicas que tiene el INE, y lo que tiene el OPLE, en este caso el IEP. Es una situación, yo me enfocaría en la cuestión de capacitación a este personal, de robustecer, y evitar situaciones de fricción posiblemente posteriormente, porque cuando una persona tiene el conocimiento de lo que se va a dedicar, y a lo que está haciendo y a lo que está trabajando, obviamente no va a haber una oportunidad o una situación de margen de error, y si lo surgiera es el mínimo. Porque, por ejemplo, vamos a la situación de que yo tuve una situación en el Consejo Municipal, en Santa Cruz, Jocotlán, el día de los cómputos municipales, el día del cómputo municipal, a mí me queda muy claro cuáles son las funciones del INE, y cuáles son las funciones de un desconcentrado, caso concreto. El INE es el que se encarga de la capacitación del personal de los CAES, y supervisores, y asistencia electoral. Sin embargo, es una responsabilidad directa del Consejo Municipal, llevar a cabo el cómputo municipal, y ver la situación de que esto se realice en tal cual. Y obviamente, es una situación que a veces, hay tensiones cuando es el día del cómputo, y que hay que tomar muchas decisiones como presidenta de un consejo desconcentrado. Pero vamos retomando la situación y tomando la cuestión aquí de la dirección, que es básicamente, y más, yo fortalecería una deficiencia que yo he visto, es la situación de mayor coordinación con la gente del Instituto Nacional Electoral. Eso es básico, una coordinación estrecha con respecto a los trabajos de las funciones que cada ente le corresponde, y que esto obviamente tenga pleno conocimiento los institutos. Digo, perdón, los desconcentrados. Otra deficiencia que veo es en los desconcentrados del conocimiento pleno que se tiene para la integración de los paquetes electorales. ¿Por qué? Porque resulta ser que muchas de las veces no se hace un trabajo debido a la integración de los paquetes. Llega el día de la jornada electoral, que es cuando el presidente de las mesas directivas, abren los paquetes, y ahí se percatan que les falta a lo mejor cierto material, y que hay que estarlo consiguiendo el mismo día de la jornada electoral. Perdón que le acote, digo, por el tiempo de la entrevista. En términos específicos, ¿usted vio alguna área de oportunidad de la dirección hacia los consejos distritales? Es decir, ¿algo que usted, en caso de ser designada, implementaría derivado de alguna evaluación o una opinión que haya tenido de una situación específica? Algo que me permita conocer que si usted fuere designada, pues tendría estas propuestas para, precisamente algunos de los aspectos que está señalando, puedan ser subsanados. Claro que sí. Como cuando estamos como órganos desconcentrados, tenemos unos momentos de visitas de verificación y visitas de examinación de casillas. Una de las situaciones en la cual yo le atribuyo que fue el éxito de la elección extraordinaria de Santa Cruz Jocotlán, es que su servidora asistió a las visitas de verificación de estas casillas. Sobre todo porque muchas de esas casillas, si retomamos que hicimos a una elección extraordinaria proveniente de un juicio por la situación que hubo una parte inconforme, impugnan varias casillas. En este caso, cuando hacemos la verificación, asistimos varias personalidades, tanto del órgano desconcentrado como de oficinas centrales del Ople, como gente del INE y de la Junta Distrital correspondiente y la local. Yo a su vez hice la manifestación del cambio de lugar de una de las casillas, del centro de una sección. Fue una situación muy importante porque cuando fue el proceso ordinario de la elección de Santa Cruz Jocotlán, hubo mucho embotellamiento, hubo situaciones de violencia. Tan es así que fue motivo de impugnación esa casilla. Estamos hablando en específico de la 17-18 básica y sus seis contiguos. Perdón, pero algo específico de la dirección hacia los consejos distritales, más allá del contexto que sucede a veces en procesos electorales, ¿algún área de oportunidad, específicamente, si usted fuera designada para la dirección de organización, que usted en ese momento propondría? Ah, sí, claro, consejero. Yo propondría que tuviésemos en la dirección a una persona capacitada en cuestiones de computación, en diseño, para la situación de la elaboración de los documentos electorales y que obviamente esté en coordinación directa con las personas que vayan a imprimir esos materiales electorales. Considero que es una pieza fundamental contar con una persona dentro de la dirección que tenga esos conocimientos plenos en el ámbito computacional y que nos apoyen en la coordinación de la ejecución de estos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta. Muy buenas tardes. Bienvenida a Alejandra Reyes Pérez. Ya me ganó la pregunta el consejero Alejandro. Pero derivado de tu experiencia en el 2021-2022, en dos procesos electorales locales, respecto a los cómputos distritales, ¿qué logística y coordinación emplearías para que los 25 consejos distritales y además los 153 municipales realicen en tiempo? ¿Qué puntualmente? ¿Qué actividades estarías asegurando con cada consejo distrital y con cada consejo municipal para iniciar, desarrollar y concluir correctamente los cómputos? Gracias. Gracias. Estaría yo hablando, con independencia de la capacitación que tengan todos los integrantes de los desconcentrados, también sería la situación de llevar a cabo el manejo pleno en la cuestión de, no tanto la capacitación también a los integrantes de los consejos distritales y municipales, sino también de las representaciones de los partidos políticos, quienes a su vez al momento de realizar de los cómputos, al desconocer ciertos lineamientos o no conocer, o también como los candidatos independientes, eso de repente obstaculiza la viabilidad o el buen manejo de los trabajos cuando se están ejecutando. Eso abonaría muchísimo para realizar muy buenos trabajos el día del cómputo y que sobre todo el sistema del Ciscoe funcione a la perfección, porque así como se están llevando a cabo los recuentos con los cómputos correspondientes, se estallan asentando y subiendo tal cual en el sistema correspondiente. Yo sentiría una fortaleza ahí. Muchas gracias, Alejandra. Ya para concluir, cuéntanos de alguna experiencia que haya tenido una toma de decisiones dentro de alguno de estos dos procesos electorales en situaciones muy complicadas que hayas tenido que resolver. Volviendo al cómputo municipal de la elección de Santa Cruz-Jocotlán, estábamos en la situación de mesas de trabajo y de repente llega una funcionaria del INE, técnico electoral, a solicitarme las copias de los resultados, de las actas de los resultados de cada mesa de trabajo. En ese momento se estaban realizando los trabajos de la mesa. Yo le comentaba que con mucho respeto se les proporcionaría, pero al término de la realización de los cómputos o conforme se fueran avanzando. Yo en ese momento tenía problemas con el Ciscoe de que no estaba permitiendo la captura de los datos. Entonces ella me comenta en la situación de que ya requería esos resultados y me lo estaba pidiendo a mí como presidente. Yo a su vez, apelando al principio de, pues de legalidad y el principio de independencia, le comentaba que en ese momento no era viable entregárselos. Y ella me dice, si tú no me los das, yo los pido o los consigo por mi parte. Yo no respondí a algo al respecto y entonces ella se da la media vuelta y le pide a una representación política las copias de esas actas. Entonces yo le digo, ¿sabe qué, licenciada? Yo le estoy comentando que se las voy a dar para el término, no ahorita. Entonces ella me dice, pues yo las tengo que, yo las tengo que tener. Entonces yo ahí de la manera más atenta y respetuosa le solicito que por favor abandone el consejo distrital en base a mis funciones. Y ella lo hace. Y esto originó después lo siguiente. Que en las juntas locales del INE, en las juntas ejecutivas, posteriormente para los cómputos distritales de la gubernatura, emplearan o a su vez delegaran ya personas o comisionaran a personas para la asistencia de los cómputos distritales. Fue una situación tal vez que había que tomar una decisión y esa fue la decisión. Puesto que el cómputo municipal me queda claro que es una función en específica de un desconcentrado y a través del OPL. Y que el INE, pues no tiene intervención en esta situación. Aunque sí tal vez, pero compartimientos de algún sistema. Eso sería. Muchas gracias, Alejandra. ¿Deseas agregar algo más? Sí, claro. Me tengo muy claro acerca del gran reto en caso de quedar como directora. Porque para el siguiente proceso electoral, 2023-2024, estamos hablando de que, pues, son muchos los municipios. O más bien, son municipios que van a tener cinco elecciones y otros municipios que van a tener cuatro elecciones. Y que va a ser un gran reto, porque viene la elección de las presidencias municipales, la elección de diputados locales, la elección para diputados federales, senadores y presidencia de la República. Y que obviamente debemos de trabajar de manera coordinada con el INE para efectos de una mejor fluidez y situación de, una mejor situación de la función electoral entre estos dos órganos, ¿no?, electorales. Muchas gracias, Alejandra, y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Alejandra. Mucho gusto. Ya una buena parte ha preguntado el consejero Alejandro, pero yo quisiera ser mucho más específica. Si pudieras compartirme, ¿qué mecanismos implementarías para garantizar que no existan errores en las inversiones y en la distribución de la documentación y material electoral? Justamente, como hace rato lo comenté, consejera, vamos a que tenemos que trabajar en la dirección con una gente especializada en diseño para que no tengamos errores en esas impresiones. En la cuestión de tener un buen material y que te haga tiempo, sobre todo. Pero una calendarización en el cual, con tiempo, fijemos tiempos, detalles, y obviamente para someter a consideración de ustedes todo el material electoral que se va a ocupar en su momento. Y en cuanto a la distribución, obviamente, se refiere a cuando ya vamos a dar los materiales a los consejos distritales, ¿a eso se refiere? Pues todo va a depender, ¿no?, de la situación que con tiempo se tengan las impresiones de esos materiales electorales para que con tiempo lleguen a los consejos municipales y distritales. Eso es algo primordial, porque pensando en la siguiente o en la próxima elección que tendremos que va a ser en unión con el INE, me pongo a pensar, consejera, ya ahorita, con la pregunta que usted me realiza, que a un presidente de mesa directiva de Casilla, pues cuánto material electoral le va a llegar. Y que obviamente no puede ser que por un lado yo reciba como presidenta un día cierto material del INE y otro día cierto material del OPLE, porque es demasiada la documentación que se va a recibir por parte de este presidente de esta mesa directiva. Entonces sí tiene que haber una coordinación directa con el INE para las actividades propias, para una buena distribución en tiempo y forma. Sí, tendría que buscar toda esa situación que con tiempo se encuentre lista e impresa la documentación electora. Justo eso, ¿cómo garantizaría para que esté en tiempo? Pues ver con tiempo a los proveedores, con tiempo ver la situación, quién lo va a realizar, en la cuestión de las acciones es eso, tener el contacto con esas personas, con las que las van a imprimir, con las que las van a ejecutar o que las van a realizar, para ver esa situación de la gila con tiempo. Si yo tengo el material o los formatos o el material en tiempo, voy a tener todo a buen tiempo y en buen término. Si yo organizo mis calendarios y tengo todo preparado con anticipación, así lo voy a lograr, consejera. Gracias. Bueno, una de las dificultades que hemos tenido en el instituto, y supongo que por eso usted sugiere estas estrategias, pasan porque no tenemos el presupuesto a tiempo para la impresión. Si se presentara una situación similar a esta que planteo o a la que usted vivió desde el órgano desconcentrado, ¿qué otros mecanismos podría implementar? Pues estoy pensando, pues empezar a trabajar a la brevedad. Serían las cuestiones inmediatas, posiblemente en la cuestión de los diseños de esa documentación electoral. Ahí tendríamos un problema con la normativa, ¿no? Un ligero problema con la normativa. Nos quedan unos minutos. Según su currículum, usted está actualmente en sistemas normativos indígenas. Quisiera preguntarle, y bueno, también señala que está realizando trabajos de mediación. En ese sentido, ¿qué mecanismos de la mediación emplearía para el equipo de trabajo en caso de ser designada directora, bueno, titular de la dirección de organización, capacitación electoral y vinculación con él? Bueno, pues el diálogo es algo muy primordial que yo agotaría como medio alterno de solución, la mediación, el diálogo. Porque mucho de ello tiene que ver para la solución de conflictos. Cuando se nos enfrentamos en una situación de un problema, pues hay que analizarlo, hay que dialogarlo y encontrar soluciones. Y la escucha ante todos. Para así plantear soluciones. Gracias por mi corte, esto se ha desfecho. Muchas gracias. Gracias, consejera. Bueno, nos queda muy poco tiempo, Alejandra. Yo nada más quisiera que rápidamente nos puedas describir una situación que hayas tenido que coordinar un equipo para concretar determinada actividad y que nos permita conocer tu capacidad precisamente para dirigir la dirección de organización electoral. Claro. Una de las situaciones que tuve en la elección extraordinaria es en armar un equipo y con la inmediatez, lo más pronta que se pudiese, es la entrega de los paquetes electorales. Ahí tuvimos algunos inconvenientes con respecto a la contratación de los vehículos para la entrega de los materiales. Entonces, yo lo que hice en ese momento, afortunadamente las cédulas de mecanismos de distribución de materiales electorales vienen los nombres y los números telefónicos de los CAES y supervisores. En ese momento, yo agarro mi teléfono con apoyo de un personal y empezamos a armar un grupo de WhatsApp en el cual incluía a todos mis supervisores y capacitadores asignados a mi consejo distrital, solicitándoles a la brevedad la documentación referente a los vehículos para la contratación. Y la enorme satisfacción fue que fue de inmediata la respuesta. A muchos de ellos yo los conocía, porque viven en la población o viven en colonias cercanas a mi municipio. Y eso me ayudó demasiado en la cuestión de la fluidez y que pudiésemos nosotros como desconcentrado tener la documentación que nos requiere la dirección administrativa para efectos de los pagos. Y obviamente fue una cuestión de que hubo la respuesta inmediata de todos ellos con el ánimo de sacar la elección extraordinaria de Santa Cruz Jocotlán. Y ahí me pareció bastante oportuna de cómo, como un equipo de trabajo, desde los consejeros electorales, el personal administrativo y todo ese equipo de apoyo que nos asigna el INE, pues salió avante esta entrega de paquetes a materiales en tiempo y forma. Y sobre todo por la suspicacia que existía en las extraordinarias, ¿no? Lo que hubo en otros consejos municipales del robo de un paquete electoral y que obviamente ver la situación, que el paquete electoral llegara a su destino. Aquí tuvo mucho que ver y ser clave y pieza fundamental también formar parte de las mesas de trabajo, de las mesas de seguridad, donde el cual, a la salida de los consejos distritales, estaban en acompañamiento de la policía municipal y la estatal hasta el lugar de las casas de los presidentes de mesas de casilla. Eso fue fundamental para que llegara en tiempo y forma los paquetes electorales a su destino. Muchas gracias, Alejandra. ¿Quisieras añadir algo más? No, presidenta. Muchas gracias a todas y todos, y a usted, consejero, por haberme escuchado y brindarme la oportunidad de estar ante ustedes. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, presidenta. Bienvenido, licenciado Freddy Aguilar Aguilar. Muchas gracias, consejero. Veo que estás propuesto para titular de la dirección de partidos políticos, prerrogativas y candidatos independientes. Y bueno, esta etapa es para que conozcamos, conozcamos de una dirección sobre tu experiencia profesional, sobre tu preparación y sobre tus aptitudes para dirigir esta dirección ejecutiva en caso de que el voto del Consejo General te favorezca. Yo quisiera que me platicaras como encargado, que has sido de la dirección de prerrogativas y partidos políticos, ¿cuáles son los problemas más fuertes que has encontrado en el funcionamiento de la dirección, sobre todo en el pasado proceso electoral? ¿Y cómo resolviste estos problemas? Muchas gracias por tu respuesta. Gracias a todas y todos. Sí, efectivamente, a partir de que a mí me designan como encargado de despacho de la dirección ejecutiva de partidos políticos, prerrogativas y candidatos independientes, bueno, me di a la tarea de hacer un pequeño diagnóstico con los compañeros y compañeras que integran el área. Normalmente la problemática más recurrente que se tiene ahí en la dirección es en la revisión, captura y revisión de las candidaturas a los diversos cargos, ¿no? Efectivamente se tiene que hacer una captura de las candidaturas, después se tiene que hacer una revisión del cumplimiento de los requisitos y el cumplimiento de las documentales que presentan los partidos políticos, ¿no? Eso lleva a establecer una metodología y que creo que este es un área de oportunidades para poder, en el siguiente proceso electoral, que sí son más o menos unas 14, 15 mil candidaturas que se van a registrar para el proceso 23-24, mecanismos que nos ayuden a eficientar la revisión, integración y revasión de los expedientes electorales, ¿no? Porque el integrar debidamente estos expedientes, revisar que cumplan con los requisitos, hacer los requerimientos a las representaciones de los partidos políticos, va a traer como consecuencia que tengamos a tiempo y de manera eficiente y eficaz las elaboraciones de los proyectos de acuerdo que serán sometidos al Pleno del Consejo General para, en su caso, la aprobación de la misma. Gracias, maestro. Muchas gracias. Por favor, maestro Aguilar, que me compartiera desde su perspectiva cuál debería ser la actuación de un servidor público como usted para no colaborar ni contribuir con prácticas que pudieran constituir violencia política contra las mujeres en razón de género en dos vertientes. La primera que tiene que ver con las mujeres que están en cargos, que fueron, que llegaron a los cargos a través de la, del voto popular, a través de la elección y en los cargos de mujeres por designación. Si puede elaborar también sobre un poco al amparo de esta pregunta sobre paridad y el principio de no regresión, de no regresividad, se lo voy a agradecer mucho. Gracias. Bueno, muchas gracias, consejera. Efectivamente, en la dirección hay un personal que es mayoritariamente del género masculino. Cuando yo me integro a la dirección, pues ya estaba prácticamente conformada esa estructura. Pero independientemente de eso, hemos tratado en la dirección, primero para hacer, aplicar de manera eficaz la paridad de género, es aplicar los lineamientos que ustedes diligentemente aprobaron para las candidaturas, ¿no? En primer momento, revisar que se cumplan con los parámetros establecidos en cada, en cada segmento que se establece para cada partido, y en cada bloque, no garantizar que los partidos políticos se apeguen a esas disposiciones, revisando que, en primer lugar, haya paridad vertical en las propias planillas, después paridad horizontal, y que en cada planilla, ayuntamientos, por ejemplo, independientemente de quién encabece la planilla, de acuerdo a la reforma electoral, bueno, el último espacio debe de ser integrada por mujeres. También revisamos que, independientemente, si en una integración de una fórmula el propietario es mujer, pues tendrá que ser la suplencia también encabezada por una mujer. A la inversa, si el propietario es hombre, la ley establece y permite que la suplencia puede ser encabezada por una mujer. Entonces, nosotros ahí sí somos muy diligentes, el equipo trabaja de manera coordinada para revisar punto por punto que se cumplan con esos parámetros. De ser el caso contrario, bueno, se hacen los requerimientos a los representaciones de los partidos políticos. Muchas gracias. Voy a regresar a la pregunta. La iniciativa de los Estados Unidos, la responsabilidad de nuestra garantía de que la paridad se cumpla, y ese es el trabajo que ustedes dan. Pero no me refería a eso, no me refería a, desde su perspectiva, cuál debería ser la animación de un servidor público como usted para no colaborar ni contribuir con prácticas que tuvieran un círculo de violencia contra las mujeres que no entienden, en el caso de mujeres que llegan al cargo por la vía del voto popular y en el caso de las mujeres por designación que se encuentran con el ejercicio de un cargo. Bueno, desde mi actuar como funcionario público siempre ha existido un respeto a las mujeres y de manera también a los hombres. He tratado en el desarrollo de mi ejercicio profesional dar un trato equitativo, ser respetuoso, por supuesto, cumplir con las disposiciones que establece nuestro marco legal, pero también he tratado de abonar un poco más allá, ¿no? No nada más es cubrir la parte legal que ustedes dirigentemente plantea, sino también implementar, por lo menos ahí en la dirección, de que el trato de los propios compañeros y compañeras que están ahí en la dirección, cuando se acerca alguna persona, una representación, compañeros hombres, compañeras mujeres, que el trato debe ser respetuoso y, por supuesto, en una cuestión de igualdad para las compañeras y compañeros. Y concluyendo este punto, efectivamente se ha dado el caso de que en algunas ocasiones mujeres que resultan electas por algún procedimiento que se quiera implementar no ha sido o no les permiten o no les dejan o no les quieren permitir que ejerzan su cargo, pues por supuesto que cuando se acerquen con nosotros vamos a tratar de dar una orientación encaminada primero a garantizar el ejercicio de sus propios cargos y, en su caso, si se tiene que dar vista, por ejemplo, a la unidad de quejas y denuncias o al propio consejo sobre una situación en particular que esté pasando, es una convicción personal el de dar un trato igualitario y, por supuesto, respetar el derecho de las compañeras tanto para acceder a los cargos como para su propio ejercicio, obvio que en el ámbito de lo que yo pueda contribuir. Gracias. Gracias. Bueno, en este proceso electoral que es de los llamados intermedios se reciben más de 22 mil solicitudes de registro, de las cuales resultan procedentes aproximadamente 14 mil. En ese sentido, en caso de ser designado, ¿qué mecanismos de seguridad implementaría para fortalecer la seguridad en la recepción de documentos en la dirección de cara a este proceso electoral? Esto por el antecedente del registro de candidaturas en el proceso electoral anterior. Muchas gracias. Miren, tenemos un sistema que yo creo que puede ser perfeccionado, el registro de candidaturas que creó la propia unidad de informática de este instituto, que es el RECAN, donde nosotros, o bueno, en la evaluación que se ha dado nosotros en el análisis que he hecho ahí en la dirección, tendríamos dos vías para garantizar un mejor, de manera eficiente, una mejor integración del expediente y de las documentales que contiene, ¿no? En el RECAN se supone que los partidos políticos registran las candidaturas. Desde ahí ya tenemos un antecedente de lo que se va a presentar en los expedientes. Es evidente que tenemos que integrar un equipo de trabajo en la dirección, porque como bien lo dijeron, somos, o son cuatro funcionarios hombres y una funcionaria mujer, que ante la carga es evidente que tenemos que conformar equipos de recepción. Estamos integrando una estrategia en la dirección de que los compañeros y compañeras que ya tienen experiencia, se dé una capacitación previa a estos equipos de trabajo que van a encargarse de recepcionar, hacer un checklist de las documentales que se tienen que ir integrando. Cuando se haga la captura en el RECAN, establecer desde el principio las documentales que van haciendo faltas. Sí, efectivamente, al final el RECAN nos da un resultado de las… Perdón, permítame que la acote, porque la pregunta no es en ese sentido. Usted ya me está hablando del registro que se hace con las documentales ya recibidas. En este caso, lo que sucedió en su dirección en el proceso electoral anterior fue previo a ello, sino en la recepción propiamente de la documentación. ¿Cuál es el mecanismo de seguridad que va a implementar en ese sentido? Ah, bueno, efectivamente, nosotros lo que estamos planteando ahí en la dirección es que podamos, de manera coordinada con la Secretaría Ejecutiva, que cuando se estén recepcionando los documentos en la oficialía de partes, pueda estar personal de la dirección revisando desde que se recepcionan ese material y pueda establecerse un formato donde de maneras, pues, coordinada o en coadyuvancia, firme, obvio, quien recibe es la oficialía de partes, pero que cuando sea la entrega casi sea simultánea en cuanto se recibe para que se cuide que toda la documentación que presenten los partidos políticos y las que no presenten también estén reflejadas desde que se recepciona ya y no esperemos hasta que nos llegue aquí a la dirección donde se haga una revisión, sino que desde el momento en que oficialía de partes recepciona las documentales, que esté personal de la dirección ejecutiva también está ayudando con ellos para revisar qué es lo que se recibe, qué es lo que no se recibe, y de eso se tenga un reporte, por supuesto, también para que se les haga de conocimiento a ustedes como parte del Consejo General. Gracias. Una última pregunta. ¿Tiene previsto ya cuánto personal va a necesitar para esta actividad derivado de que son más de 22 mil solicitudes de registro? Estamos trabajando sobre eso. Estamos hablando de unas 50 personas aproximadamente para elaborar, para realizar esta actividad. Por supuesto, vamos a establecer grupos de trabajo, porque la recepción, digo, es importante porque tenemos que tener desde el principio la certeza de las documentales que se están revisando, pero la captura es donde se hace como un cuello de botella. En la captura de los documentos y de los datos de las candidaturas que se suben al RECAN es donde se nos hace un poquito un cuello de botella. Entonces vamos a implementar equipos de trabajo que estén debidamente capacitados previamente, porque la problemática que tenemos es que a veces por la urgencia pues se integran los equipos, pero no se les da una capacitación eficiente, precisamente para tener una organización eficaz en la integración de los expedientes. Gracias. Presidenta, buenos días, licenciado, tardes ya. Respecto al trabajo de la dirección de partidos políticos, precisamente una de las mayores preocupaciones es el registro, las solicitudes de registro que recibimos en todo este proceso. En este proceso electoral hubo alguna situación que no fue del todo aclarada, es pública y es notoria, y creo que, digamos, con base en ello sería importante hablar también del trabajo en equipo. Es decir, ¿qué estrategias, si me puede decir, ¿qué estrategias ha implementado en este año, en este mismo proceso electoral que transcurrió para mejorar el trabajo en equipo, algo específico que se haya realizado? Y en caso de no ser, ¿qué estrategias implementaría en caso de ser designado? Ok, muchas gracias, consejero. Para este proceso, digo, no se puede comparar una elección a la gubernatura en cuanto a la carga de trabajo en la dirección, que fueron siete candidaturas a un proceso ordinario donde se elijan las diputaciones locales y las concejalías a los ayuntamientos, la carga de trabajo es dimetralmente opuesta, ¿no? En el caso de este proceso que acaba de pasar, siempre que venía una actividad de la dirección, teníamos reuniones previas en el equipo para establecer a cada persona las actividades que tenía que realizar, ¿no? Les pongo un ejemplo, el coordinador de prerrogativas y partidos políticos era el encargado de coordinar los trabajos de revisión de los expedientes y de realizar los proyectos de acuerdo, tanto para registrar las plataformas, los convenios de coalición y también para proponer el registro de las candidaturas, ¿no? Tenemos un compañero exclusivamente dedicado a la vinculación con el INE, porque todos los registros que tenemos que revisar y que dar, pues tenemos vinculación directa con el Instituto Nacional Electoral, que es un técnico. Tenemos otro técnico específicamente para todo lo que tiene que ver financiamientos, es el cargo de proyectarnos la aplicación del financiamiento ordinario, de llevar también el control de las multas que el INE nos dice que tenemos que descontar o si hay alguna resolución de algún órgano. Esto para este proceso. Pero ya estamos también trabajando para el proceso que viene, porque la cantidad de registros que va a hacer es enorme. Entonces, ahí sí tenemos que eficientar. Por supuesto, quienes han antecedido en el ejercicio de esta titularidad han hecho un trabajo eficiente y muy bueno, pero creo que siempre hay áreas de oportunidad que podemos mejorar, a pesar de la estructura en personal que tiene la dirección, estamos elaborando, ya elaboramos nuestro plan de trabajo que ya fue presentado y estamos elaborando estrategias de cómo eficientar estas actividades, que es donde la carga de trabajo se hace necesaria, que se implementen nuevos mecanismos que nos den certeza, esa transparencia y seguridad de lo que se está integrando en los expedientes y de lo que se está planteando a ustedes, que al final de cuentas son los que emiten su decisión en el Pleno del Consejo para otorgar o negar registro a alguna candidatura o partido político. Gracias. Precisamente, contando que en este proceso electoral fueron siete candidaturas y aún así existió una situación que no del todo garantizó esa certeza en ese momento y que provenía con un asunto relacionado a la dirección de partidos políticos, yo le quisiera preguntar si usted, ¿qué considera que falla hubo o qué situación se dio? Y usted, digamos, en el uso de sus atribuciones como director, ¿qué hizo al respecto? Ah, ok. Por supuesto, sin señalar a alguien en particular de alguna responsabilidad, lo que sucedió en ese asunto es, a nosotros se nos manda un expediente digital, cuando recibe oficialía de partes se nos manda un expediente digital y se nos manda el expediente, posteriormente se nos envía el expediente físico. Hubo una situación ahí, y yo no tengo elementos para señalar a alguien, pero ¿qué pasó? Que lo que nos mandaron en el expediente digital no coincidía con lo que nos mandaron en el expediente físico. En concreto, un plan de gobierno que venía engargolado. Nos dimos a la tarea de revisar, porque había pasado esta situación, ¿no? Y bueno, encontramos que normalmente en ese entonces, la oficialía de partes, cuando venía algún documento engargolado, normalmente no nos los mandaba de manera digital. Y tenemos ahí en la dirección, tenemos identificados ya algunos correos, cuatro o cinco más o menos, donde hay, en el expediente físico, hay un documento engargolado y en el expediente digital no nos los presentan, ¿no? Entonces, ese es un tema que nosotros abordamos en la dirección, y de ahora en adelante, independientemente si viene engargolado o no un documento, estamos solicitando que nos envíen integralmente el expediente como se haya recibido en la oficialía de partes. Digo, es una área de oportunidad que tenemos que mejorar ahí, pero en los hechos esto fue lo que sucedió. Tenemos identificados otros correos donde nos mandaron expedientes de otras cuestiones, por ejemplo, plataforma y eso, donde de igual manera en el físico nos envían el engargolado y en el digital no viene integrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Freddy Aguilar. Bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias. Voy a ser muy puntual en mi pregunta. La primera es, ¿cómo garantizar que los partidos políticos o coaliciones no postulen el total o la mayoría de registros de la cuota LGBT+, en su totalidad o en su mayoría por una orientación o una identidad sexual? ¿Cómo haría esta revisión de ese requisito en los expedientes del al menos 3% de candidaturas en las municipales y también al menos una fórmula para la diputación local? Ok, bueno, en ese sentido tenemos unos lineamientos de género que rigen el actuar de la dirección ejecutiva, donde entre otras acciones afirmativas viene un artículo, si no mal recuerdo, es el 21, específico sobre esta acción afirmativa. En ese sentido, en la dirección, lo que estamos planteando es hacer una revisión, plantear por supuesto también a ustedes que esta herramienta digital que tenemos podamos nosotros explotarla al máximo. ¿Y en qué sentido? Nuestra herramienta solo funciona cuando se van a registrar. Y lo que nosotros vamos a plantear es que pueda funcionar desde el momento que los partidos tienen sus precandidaturas, que pueda haber como, no un preregistro, sino más bien que los partidos políticos registren sus precandidaturas en este sistema, tanto para cumplir paridad de género, como para verificar nosotros que están cumpliendo con las demás acciones afirmativas, las acciones afirmativas. Si me permites, te voy a interrumpir. Me refiero exclusivamente a que no sea la mayoría, como bien sabes, en el proceso anterior, 2020-2021, cuando se impulsaron estas acciones afirmativas, se dio que no la mayoría, no la totalidad, pero la mayoría tuvo la misma identidad o bien la misma orientación sexual. Cuestión que nuestros lineamientos efectivamente lo prohíbe. ¿Cómo lograrías garantizar que no pasara lo mismo ahora en esta elección intermedia? Y también, ¿qué tipo de revisión especial pondrías para las candidaturas de personas con discapacidad, donde se señala únicamente por nuestros lineamientos que se pide una constancia por autoridad de salud correspondiente? ¿Qué tipo de filtros pondrías para garantizar desde la dirección? Ok. Creo que el primer paso que tendríamos que hacer es adecuar o reformar nuestros lineamientos que tenemos y establecer ahí puntualmente dos criterios. El primero es para la acción afirmativa de las personas de la comunidad LGTB, TTI y más, es primero revisar que los partidos políticos, o establecer, igual que se hace para la paridad de género, establecer, por ejemplo, si un partido político registra para sus candidaturas a la diputación, una opción que para ayuntamientos tenga que ejercitar las demás. Y también tenemos segmentos de mayor competitividad y menor competitividad donde vienen establecidos tres grupos o subgrupos que también hay los partidos políticos o hacerles obligatorio a través de los lineamientos que si en su primer bloque registraron a una persona, en el segundo bloque tengan que ser de otra diversidad. Y en el tercer bloque igual de esa estructura de mayor competitividad. Igual verse reflejado en los otros bloques también. Es decir, con esto garantizaríamos que estuviera una representatividad más homogénea como están establecidos en nuestros lineamientos. Establecer para todos, por supuesto, en los bloques que se aprueban previamente para todos los partidos políticos. Ese es por un lado. Y por otro, para las personas con alguna discapacidad, que yo tengo una sobrina que es con una discapacidad que tiene, digo, en primer lugar tendríamos que establecer que las personas que vienen de buena fe y establecen una discapacidad, de entrada tendremos nosotros que cumplir con su adscripción a ese segmento. Y la otra es que podemos, a través de otros elementos y no nada más de esta constancia de las autoridades de salud, establecer que tienen, por ejemplo, que pertenezca a alguna organización de discapacitados, que haya participado en la elaboración como un grupo vulnerable de reformas en materia de ejercer los derechos de las personas con alguna discapacidad, o a encontrar algunos otros elementos que no nada más nos cierren a que tenga que ser una constancia emitida por las autoridades de salud. Estos son unos ejemplos que, por supuesto, estamos en tiempo para poder hacer una revisión en conjunto, aprovechando que también usted es la nueva presidenta de la dirección, pues son varios... De la comisión. Perdón, de la comisión de prerrogativas, partidos políticos y candidatos independientes para poder implementar estos mecanismos. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, consejera. Usted sabe que el instituto tuvo este penoso incidente de las candidaturas trans. En ese sentido, me gustaría preguntarle cuál hubiera sido su propuesta o los mecanismos para impedir la simulación en estas candidaturas. Bueno, yo creo que uno de los mecanismos que se debió de haber implementado en ese entonces, en primer lugar, establecer un marco jurídico donde hiciera la obligatoriedad no nada más de registrar a los partidos políticos de personas de la comunidad trans, sino también que el no hacerlo de la manera correcta implicaba algún tipo de sanción, ¿no? A lo mejor, pues, un exhorto público o algo, ¿no? Creo que, como bien lo han establecido los órganos jurisdiccionales, pues, el pertenecer a la comunidad trans, pues, es una autoascripción que cada persona hace. Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer para garantizar esa...? Que no se vuelva a repetir a lo mejor esa situación que pasó en el 2018 de que simularon algunas personas, ¿no? Creo que se deben de implementar mecanismos con organizaciones. Recientemente hubo uno aquí donde se habló de esa temática que nos auxilien a nosotros previamente como órgano, como dirección, como comisión a establecer criterios de cómo hacer efectivo ese derecho y que quien se registre como candidato o candidato por esa acción sea efectivamente una persona que pertenece a la comunidad y no como pasó en el 2018 de que fue un simulacro porque hubo algunos que se aprovecharon de esa laguna que teníamos para poder registrarse. En conclusión, lo que yo planteo es un trabajo muy arduo que todavía... Pero tenemos tiempo porque el proceso inicia en septiembre y, bueno, cualquier adecuación que tenemos que hacer tendríamos 90 días que realizarla. Creo que sí tenemos que inmiscuir a la comunidad que nos pueda dar algunos criterios para nosotros tener herramientas de hacer una revisión efectiva de que quienes están postulando los partidos sean efectivamente personas que pertenecen a la comunidad. Freddy, pues ya no me da mucho tiempo, solamente que en 30 segundos nos puedas describir una situación que hayas tenido que coordinar en equipo para sacar un trabajo donde haya que acatar un plazo o término. Tienes un minuto. Algo así muy rápido. En el 2013 era yo el coordinador jurídico de la... En ese entonces dirección ejecutiva de sistemas normativos internos y se me instruyó que teníamos que coordinar... Tenía yo que coordinar un equipo de 14 abogados o abogadas para elaborar los proyectos de calificación de las elecciones. Teníamos un periodo muy corto y, además, todavía independientemente de que cada abogado o abogado realizara sus proyectos, yo tenía que concentrarlos y hacerles una revisión previa porque sí, en el consejo de ese entonces me dijeron la responsabilidad de lo que se presente al pleno va a ser tuya. Entonces, creo que se hizo un buen trabajo, se coordinó bien a los equipos de abogadas y abogados que se conformaron y tan es así que en ese entonces creo que nada más cinco elecciones llegaron a ser anuladas por la Sala Superior. Pero creo que ese es un ejemplo de coordinación de un equipo que presentó resultados eficaces y eficientes. Gracias, Freddy. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto para mí haber estado con ustedes. Gracias. Sí, bueno. Bueno, muy buenas tardes, Juan Pablo. Bueno, para no quitar más tiempo a las consejeras y consejeros, vamos a iniciar con el consejero Almargas y vamos a ir de acuerdo al orden de votación del consejo. Bienvenido y, pues, tranquilo. Adelante, maestro. Gracias, presidenta. Primero que nada, le doy la bienvenida, maestro, a esta etapa de entrevistas que es una de las etapas que se han fijado en el proceso de designación para los directores y titulares de unidades técnicas de este instituto. Veo con mucho agrado su currículum. Veo que tiene credenciales muy importantes en materia académica y también veo que en materia electoral usted ha incursionado de una manera profunda en nuestro sistema electoral. Precisamente aquí veo que fue usted en el 2011 consejero electoral propietario del entonces Instituto Estatal Electoral y de Protección Ciudadana de Oaxaca. Debo decirle que algunos de sus votos que realizó sobre todo en elecciones de sistemas normativos indígenas marcaron la pauta para que el consejo se decantara por una solución u otra en los casos complejos que tuvo que resolver el consejo a ese tiempo. Sin embargo, le voy a preguntar sobre cuestiones de participación ciudadana, dado que está usted propuesto para ser titular de esa área. Quisiera que me pudiera exponer qué mecanismos o acciones implementaría usted en caso de ser designado como titular de esta área y qué diferencia se encuentra usted con ese Instituto Electoral del 2011 con este Instituto Electoral emanado de una reforma y que es jurídicamente diferente, sobre todo en materia de participación ciudadana y mecanismos para la ciudadanía. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Si me permiten, consejeras, consejeros, me voy a quitar el cubrebocas. Pues muy buenas tardes, presidenta, consejeras, consejeros electorales. Primero que nada, muchas gracias por la atención prestada a este ejercicio inédito en la historia de nuestro Instituto en los 30 años que lleva de vida y que por primera vez se está llevando a cabo, lo cual habla de un gran avance en estos ejercicios de integración. Y respondiendo puntualmente a las preguntas sobre los mecanismos y acciones, maestro Wilfrido, que propondría yo de ser electo o designado como director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana, propongo una agenda de cinco puntos. La primera, estos ejercicios no parten de ceros. Hay una estrategia nacional de cultura cívica, la ENCívica, que trae el Instituto Nacional Electoral desde 2015, y que, por ejemplo, una de las acciones fue la presentación del informe País este año, de 2020, y que fue publicado en el mes de junio. Dentro de los resultados que me han llamado la atención, es un documento muy interesante que podemos encontrar en Internet, ha sido que el 65% de la ciudadanía considera que la democracia es un buen régimen para la ciudadanía. Sin embargo, hay un 35%, y esto no está alejado de los países de América Latina. Pensemos en el latinobarómetro, por ejemplo, que es otro instrumento que es muy importante para medir la satisfacción que tiene la ciudadanía de vivir en un régimen democrático. Otro dato que me pareció muy revelador fue que 48, 49% de jóvenes, mujeres y hombres, se siente insatisfecho de vivir en una democracia. Ahí es uno de los principales puntos donde, y con esto quiero decir que sería uno de los principales puntos en donde me enfocaría con el equipo de la dirección ejecutiva a trabajar fuertemente en conjunto con la comisión que haya sido designada precisamente integrada por ustedes y con la dirección de ustedes para poder fortalecer y coordinarnos con los esfuerzos del Instituto Nacional Electoral para focalizar estas estrategias de educación cívica. Número dos, creo que es importante adelantarnos un poco a todo lo que viene y lo que viene son los mecanismos de participación ciudadana en temas digitales. Digo, ya lo tenemos, ¿no? Quienes somos madres, padres, sabemos que nuestros hijos están mucho tiempo al frente de las redes sociales y frente a dispositivos. Ciertamente tiene sus ventajas y desventajas, también está el uso de ellos, digamos, todo exceso finalmente es negativo, pero capitalizándolo de un lado positivo pueden ser un buen instrumento para poder promover y fortalecer la cultura cívica y la divulgación de la cultura democrática. Esto incluso como está establecido en las atribuciones que tiene la propia dirección, fortaleciendo esta parte no sólo de divulgación de la cultura democrática, sino fortaleciendo la interculturalidad y la tolerancia y la igualdad de género, que es un tema que ustedes han que ustedes han promovido mucho, lo he seguido de cerca y han insistido mucho en estos dos puntos y en eso trabajarían. El tercer punto tiene que ver con estas alianzas estratégicas que se tienen que hacer, no solamente con el Instituto Nacional Electoral sino con organizaciones, organismos de la sociedad civil Oaxaca se caracteriza por tener organismos de la sociedad civil muy activos y que han trabajado fuertemente en estos temas me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Duca, por ejemplo trabajo fuerte que tienen mujeres como consorcio y algunas otras, digo, ahorita por mencionar algunas y el trabajo fuerte con universidades también que es muy importante como catedrático universitario siento que es muy importante hacer estas alianzas y en todos los niveles, porque además la educación cívica no solamente es para educación superior sino estoy consciente que es un trabajo formativo que tenemos que hacer desde la educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Un cuarto punto de la agenda que les propongo tiene que ver con el desarrollo de sistemas de georreferenciación dentro de las atribuciones que tiene la propia dirección tiene el establecer mecanismos para integrar las estadísticas de las mujeres en cargos de elección popular y de los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, en este sentido sería muy interesante tener esa información, no solamente cumplir con el mandato que es de manera legal, sino tener elementos de transparencia proactiva y poder en algún momento ya he propuesto esta serie de ejercicios y que mediante algún mapa de manera georreferenciada podamos en qué municipios están teniendo, incluso en los 570, ahorita hay aplicaciones como Google Earth y demás que se pueden visualizar y hacer de manera más accesible no sólo para las y los integrantes de este instituto sino también para la ciudadanía y que tenga al alcance esta información. Y finalmente, un cuarto punto yo creo que es reforzar y potencializar las buenas prácticas que se han desarrollado ya en la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana y que, por ejemplo, el cuaderno cívico que me parece un ejercicio muy interesante que se pudo hacer, estos murales que se hicieron también en su momento para la promoción de la participación ciudadana y la divulgación de la cultura democrática así como un otro sin número de acciones que se podrían potencializar. Digo, creo que una de las tentaciones que se tienen cuando llega uno, esto es como empezar de ceros pero normalmente creo que es muy importante y en todo ejercicio de política pública es hacer una revisión y en este sentido yo creo que hay un trabajo fuerte con la Comisión y digo, bajo la dirección, insisto, de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana podremos definir de manera conjunta lo que continúe. Respecto al segundo, perdón. Solamente recordar que van todos los consejeros... Ah, mil disculpas. Es que la agenda era muy amplia. Perfecto, mil disculpas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. Con su permiso, consejera presidenta. Yo soy especialista, como usted sabe, maestro Juan Pablo en materia de violencia política en materia de violencia contra las mujeres y me he especializado en una de mis líneas de trabajo es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Quisiera hacerle dos preguntas muy concretas. La primera es que de las cuatro esferas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género quisiera, por favor, que usted estableciera me compartiera tres líneas estratégicas centrales de trabajo para promover una cultura cívica y democrática respetuosa de la dignidad humana de las mujeres dentro y fuera del instituto es decir, una política institucional y una política pública en materia de prevención en la primera esfera en las otras no, solo en la primera esfera y también me gustaría que me compartiera usted su reflexión en torno al criterio de oportunidad de la reversión de la carga de la prueba en caso de violencia contra las mujeres que se desempeñan como servidoras públicas en cargos por designación son solamente esas dos preguntas gracias muchas gracias muchas gracias maestra Naima muy interesante su pregunta porque precisamente en este en los resultados de este documento tan interesante que he citado del informe país por ejemplo el tema de la violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas que vuelve a aparecer persistentemente en la percepción de la ciudadanía y como usted bien dice como experta en este tema la parte de la prevención es una es clave para la para la para el trabajo y para la prevención valga la redundancia de las violencias contra las mujeres porque no podremos hablar solamente de un de un solo concepto bueno es lo que yo he estudiado un poquito y creo que así como cuando hablamos de la igualdad podremos hablar podemos hablar de las igualdades y de las desigualdades entonces de las distintas violencias que sufren las mujeres en los distintos contextos he aprendido mucho también en este en sus intervenciones que ustedes han han tenido en el consejo general en las reflexiones que hacen ustedes y que ha hecho dos estrategias ok las políticas públicas son soluciones públicas a problemas públicos y una que tiene que ver con la prevención sería el trabajo con las con las escuelas primarias y especialmente con las niñas y niños de quinto año que en en su currícula llevan el área de civismo y desde ahí fomentar estos conceptos de prevención de violencia entonces yo creo que este trabajo conjunto que hagamos con las escuelas puede prevenir desde la formación temprana y no esperar a que lleguen a una edad adulta yo considero que la formación es clave una estrategia que tenga que vaya que vaya más allá una política institucional tendríamos que tendríamos también que hacer estos trabajos de sensibilización también al interior del instituto que aunque pareciera algo muy cotidiano muchos digamos todavía tenemos mucho que aprender y lo digo como hombre tenemos mucho que aprender todavía en este sentido formativo perdón sobre mi última pregunta que me comparta usted por favor su reflexión en torno al criterio de oportunidad en materia de la reversión de la carga de la prueba en casos de violencia contra las mujeres para mujeres en el ejercicio del cargo por designación gracias este criterio de carga de prueba consejera lo desconozco no podría yo contestarlo porque desconozco este concepto y no podría yo responderle en este momento muchas gracias perdón yo no puedo dejar pasar lamento que no se conozca la historia de este instituto al menos el consejero Almaraz la consejera Enríquez y sus servidores el tercer proceso de designación en el que participamos en estos mismos términos y este si debo decir que me alegra que se sume a fortalecer las iniciativas de estas consejerías como son los cuadernos cívicos el programa Ciudadanizarte e incluso la georeferenciación que desde 2017 2018 ya existe está en la página del instituto fue una iniciativa de la consejera Enríquez Estrada únicamente para el anecdotario y si quería yo preguntarle advierto en su currículum que usted trabajó como asesor en el IEPO la gente ya conoce este procedimiento de designación y nos han acercado alguna información al respecto pero a mí me gustaría pues saber de propia voz cuál fue el contexto en el que usted es separado del cargo específicamente en esta etapa de su vida profesional en el IEPO muchas gracias consejera maestra Carmelita sí efectivamente una vez que concluí mi encargo como consejero electoral propietario en 2014 fui llamado como asesor en el Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca precisamente por este interés que he tenido siempre en la educación y en la formación ciudadana que yo creo que es uno de los principales temas si queremos hacer un cambio en la ciudadanía y en la sociedad y esto me conllevó a mi trabajo durante tres casi cuatro años fui testigo de la transformación del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca como asesor general en el diseño y no sólo de estrategias sino también en el diseño del andamiaje institucional que estableció las nuevas bases del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca y EPO incluso me permitió trascender durante dos periodos de gobierno el primero del gobernador Gavino Cuefe que fue cuando llegué en 2014 al gobernador saliente al día de hoy en Alejandro Murat y con dos directores distintos que me permitieron digamos trascender por el por las estrategias por la información y por las los temas que llevaba ahí yo salgo en dos mil en septiembre de dos mil diecisiete había concluido estaba el profesor Germán Cervantes incluso en cualquier carta de recomendación ustedes pueden como referencia pueden solicitar el profesor Germán Cervantes un maestro que había venido de la Secretaría de Educación Pública solicito un solicito un permiso porque yo durante los meses de octubre tengo un curso en Brasil y entonces ya se estaba cerrando el ciclo entonces yo ya no era asesor general en ese momento fui sustituido como asesor general en junio de ese mismo año era asesor académico del profesor y para evitar solicitar un permiso entonces mejor solicité mi baja del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca y si se refieren a unas notas que están en internet donde dicen que me destituyeron o que hay algo por el estilo no hubo tal destitución si ustedes checan las fechas de esas notas son de dos mil dieciséis y yo salgo incluso podría en cualquier momento mostrar mi carta de renuncia que fue hasta septiembre de el dos mil diecisiete entonces si va por ahí la pregunta a lo mejor está un poco es ahí el digamos están las fechas ahí disponibles y pues toda mi información como ustedes saben es pública gracias presidenta bueno por cuestiones de tiempo también solamente le pediría maestro juan pablo muy específicamente me respondiera en caso de ser designado para esta dirección de educación cívica qué acciones específicas implementaría para promover la construcción de ciudadanía y también realizar la promoción del voto con enfoque de interculturalidad muchas gracias maestro alejandro y respondo también a una pregunta pendiente que me había hecho el maestro Wilfrido sobre las acciones que se hicieron durante el periodo que fui consejero en el periodo que fui consejero electoral no había comisiones en ese momento se propuso el trabajo de las comisiones y un servidor integró la comisión de capacitación electoral educación cívica y bueno como eran por primera vez establecía este trabajo incluso la de servicio profesional electoral se había fusionado después de la reforma de dos mil catorce este maestro Wilfrido consejeras hay un gran avance hoy en día ha evolucionado nuestro sistema democrático y este instituto digo prueba de ello es el que un servidor se encuentre sentado y que ustedes estén deliberando en un espacio muy importante para la ciudadanía y sobre todo para la democracia de nuestro estado y en este sentido maestro Alejandro regreso como presidente de la comisión de educación cívica propuse un programa de construcción de ciudadanía en este programa de construcción de ciudadanía establecíamos tres ejes también que pudieron haber dejado digamos algún precedente para los trabajos posteriores que también han avanzado de manera muy importante el primero fue el trabajo formativo con las escuelas primarias perdón por cuestiones de tiempo disculpen no quisiera interrumpirlo pero por cuestiones de tiempo entiendo el contexto en el que ha tenido usted experiencia en esta materia pero en caso de ser designado ¿qué acciones implementaría para la promoción del voto y la construcción de esa área con enfoque de interculturalidad acciones que realizar en caso de ser designada? Gracias Sobre este tema una de las acciones que promoverían y que ya estaban en ese plan de construcción de ciudadanía son el trabajo en elecciones escolares no sólo mostrando que hay una sola visión de democracia en nuestro estado sino estamos en un sistema dual en donde hay una visión de democracia bajo los sistemas normativos indígenas y que no podemos llegar a nuestras comunidades a imponer una sola visión occidental o liberal sino darles también ese ejercicio de libre determinación entonces una de las de las estrategias o acciones también que preservarían la interculturalidad es fomentar desde las propias escuelas en estas comunidades la libre determinación en donde pueden escoger ellos sus propias elecciones escolares por ejemplo ya sea por planillas o también hicimos un ejercicio muy interesante en la escuela federal número uno aquí muy cerca en donde las chavas y los chavos escogieron por sistemas normativos internos se llamaban en ese entonces incluso se nombraron a sus escrutadores a los topiles hubo banda de música y eso da muestra precisamente de esta riqueza y de la diversidad que tenemos en nuestro estado muchas gracias muchas gracias consejera presidenta bienvenido Juan Pablo Morales a esta entrevista haré un par de preguntas le pido te pido perdón que seas muy puntual y concreto en responderlas primero de acuerdo a la estrategia nacional de cultura cívica cuáles son las seis debilidades de los soples en la materia en esta materia en materia de educación cívica si en la encuesta nacional de cultura cívica me vienen a la mente tres no tengo las seis exactamente en este momento pero vienen uno que tiene que ver con la representativa la representación la falta digamos como la la ciudadanía no se siente representada por en estos en estos momentos por ya sea las instituciones o los partidos que se tienen dos tiene que ver con la debilidad en la confianza en las instituciones y tres tienen que ver con la falta de mecanismos de participación que paradójicamente digamos se han insistido mucho pero vuelven a salir en todos los estudios que dan origen a esta estrategia una última pregunta y también muy breve ¿qué piensa del plagio? ¿perdón? ¿qué piensa del plagio? creo que es una práctica que en otros países incluso tiene que es condenada incluso hasta con cárcel en los Estados Unidos por ejemplo cuando yo estudié mi posgrado a inicios de los cursos hay un ejercicio hay un documento un disclaimer le llaman ellos en donde si se llega a plagiar alguna tesis algún texto o algo por el estilo es motivo incluso de quitar el grado entonces es una falta muy grave que yo creo que incluso eso se tendría que establecer en algún momento pero bueno esto va más allá del instituto yo creo que son las autoridades educativas las que tendrían que tomar cartas en el asunto pero nosotros a lo mejor si desde una estrategia cívica podemos prevenirla muchas gracias muchas gracias Juan Pablo deseas agregar algo más no muchas gracias gracias buenas tardes Juan Pablo mucho gusto bueno ya buena parte he escuchado así que me limitaré a una una pregunta ¿qué mecanismos o qué iniciativas propondrías o propondría usted en caso de ser designado para pues promover ¿no? este los sistemas normativos ya habló usted un poco y básicamente para contribuir a reducir los estigmas y a reducir la folclorización en torno a los sistemas normativos indígenas desde la participación ciudadana muchas gracias maestra Zaira he leído también muchos textos de su autoría en donde ha insistido en esta importancia de evitar la folclorización y evitar los estigmas que yo creo que es algo que ha pasado mucho cuando se ve desde fuera o cuando se hace un trabajo de diseño de políticas públicas en materia por ejemplo de formación o de construcción de ciudadanía y yo creo que esto tiene que ver con el diseño y esto tiene que ver también con la pregunta de la maestra Naima sobre el diseño de políticas públicas que ustedes conocen muy bien también y que normalmente nos vamos a los efectos y no nos vamos a las causas cuando diseñamos políticas públicas que dan orígenes a estrategias y acciones en concreto tenemos que pensar y es ahí donde destaco la importancia que nuestro que nuestro Oaxaca no solamente tiene un sistema electoral sino tiene un sistema dual como han insistido las expertas y los expertos como ustedes desde el movimiento indígena y que tenemos que focalizar estos esfuerzos destacando y preguntando sobre todo a nuestras comunidades yo creo que una buena estrategia no tendría que venir desde el escritorio de Juan Pablo o del equipo de educación cívica sino tendríamos que preguntar a las comunidades cómo podríamos potencializar estos esfuerzos y en coordinación con y la dirección de ustedes como consejeras como consejeros de quienes integran la comisión de educación cívica poder definir una estrategia más eficaz pero que considera esta parte intercultural no solamente en la parte como superficial que tiene que daría pie a una folclorización a una superficialidad le diría yo de la falta de entendimiento y profunda comprensión de lo que es vivir en nuestros pueblos y de la pluriculturalidad de nuestros pueblos y comunidades indígenas Bueno ya por último Juan Pablo fuiste coordinador para la planeación y evaluación de la política social del estado de Oaxaca en dos minutos por favor platícanos cómo llegaste a este cargo y la experiencia específica en ese cargo que podría que puedes contar para dirigir o la capacidad para dirigir la dirección de educación cívica como ese trabajo anterior podría apoyarte en esta parte muchas gracias presidenta sí fue una gran experiencia que tuve yo soy profesor universitario en la facultad de economía y de ahí me buscaron algún experto en materia de planeación y evaluación de políticas públicas y especialmente en materia de políticas públicas en materia social yo en su momento había dicho que después de la experiencia gran experiencia que tuve en el instituto como consejero electoral iba a pasar de la democracia procedimental a la democracia sustantiva y por eso me enfoqué más en temas de educación de desarrollo que es una de las especialidades que tengo y cuando me invitan a formar parte de este organismo que es como el Coneval chiquito de Oaxaca así lo defino que la experiencia que me deja y que podría aportar es la elaboración de diagnósticos sobre todo con una perspectiva intercultural una de las experiencias maravillosas que tuve fue una charla con el doctor Salomón en donde decía que teníamos que ir un poco más allá de las métricas y hacer ejercicios cualitativos en nuestras comunidades para poder tener como diagnósticos que nos permitieran una planeación más efectiva en este caso de la política social encontrar factores que pudieran explicar más allá y poder focalizar estrategias y acciones que pudieran hacer este tipo de ejercicios podrían ser muy útiles también por eso he insistido a lo largo de esta entrevista en elaborar y diseñar políticas públicas con esta perspectiva intercultural con este enfoque cualitativo que viene desde nuestros pueblos y comunidades para poder tener diagnósticos más eficientes que nos permitan proponer y al final del día algo que también que aprendí de esa experiencia fue la importancia de la evaluación la evaluación en su concepción mínima pues bueno es como estábamos antes y como estábamos ahora de acuerdo con el doctor Mauricio Merino entonces yo creo que la parte de evaluación también es importante también una estrategia un plan tiene que evaluarse y creo que esto es muy importante para el trabajo que desempeñe esta dirección ejecutiva muchas gracias muchas gracias Juan Pablo concluiríamos con tu entrevista les agradezco infinitamente consejeras consejeros y quedo de ustedes a sus órdenes gracias buenas tardes Lorena pues como sabes esta es una entrevista que te van a hacer consejeras y consejeros electorales va a ser tenemos 30 minutos te vamos a a informar de una vez para que no nos alarguemos y también seas breves en tus respuestas gracias adelante maestro gracias presidenta bienvenida licenciada Lorena Jiménez Ríos a esta etapa de entrevista que es una de las etapas fijadas en el proceso de designación de directores y titulares de unidades técnicas como es tu caso que estás postulando para la unidad técnica jurídica y de lo contencioso electoral veo aquí en tu currículum que a partir del 2 de febrero de 2022 te encargaste del despacho de la unidad técnica jurídica de lo contencioso electoral de este instituto y bueno te tocó una etapa bastante bastante movida porque pues al trabajo que ya se había acumulado en meses anteriores te tocó el proceso electoral en donde pues un día sí y otro después pues había muchas quejas para tramitar y en relación a estas cuestiones de las quejas este yo quisiera preguntarte algo que ha preguntado también en esta mesa la consejera Naima en relación a las quejas por violencia política contra las mujeres en razón de género ella comentaba sobre la distinción que han hecho los tribunales respecto de las mujeres que han sido electas para ocupar un cargo y las mujeres que han sido designadas no por voto popular sino designadas en alguna dependencia que también sufren violencia política de género sin embargo los tribunales han hecho alguna diferencia por ahí en ese caso quisiera que nos comentaras cuál es tu opinión a este respecto y cuáles son los últimos criterios que han hecho los tribunales en relación a las mujeres electas y las mujeres designadas que sufren violencia política de género muchas gracias por tu respuesta pues antes que nada buenas tardes consejeras y consejeros un gusto saludarlos efectivamente efectivamente yo estando en la unidad jurídica conocimos de las los temas de la comisión de quejas y denuncias donde efectivamente se conocen los asuntos y los temas de violencia política en razón de género ciertamente el tratamiento de estos dos temas no es el mismo el tema de violencia política en razón de género de aquellas electas por nace de un proceso electoral quienes son electas por un proceso en donde ellas hacen efectivo su derecho político electoral a ser votadas o votar o ser votadas en el caso de que son electas pues son votadas y ellas participan en estos procesos que es distinto a la parte donde son designadas en algún lugar directivo en algún puesto directivo es distinto ¿por qué? porque las personas las mujeres que se designan en el ámbito administrativo cuando sufren de violencia es violencia contra la mujer ciertamente habría que analizar en qué ámbito en qué ámbito gubernamental son designadas y partir de ahí de la naturaleza jurídica o de la naturaleza del nombramiento al cual fueron asignadas así será el tratamiento de la violencia en la que son objeto puede ser una una dirección o una asignación o un nombramiento en un área administrativa que tiene que ver en el ámbito político si es así tendrá que darse el tratamiento como violencia política en razón de género siempre y cuando se trate de alguna violación a su derecho político electoral siempre que esté adecuada esa conducta en ese esquema será con ese tratamiento pero distinto y es una línea muy delgada tratándose de la naturaleza el tratamiento de violencia política en las mujeres designadas en hábitos administrativos muchas gracias muchas gracias buenas tardes maestra lorena con su permiso consejera presidenta maestra lorena yo en la en el reciente pasado que tuve oportunidad de integrar la comisión de quejas y que coincidimos en este tramo profesional usted y yo advertí que usted a su llegada realizó una serie de ajustes y reacomodos para redistribuir las cargas de trabajo reasignar responsabilidades a los equipos que estaban bajo su dirección y al final en los en los informes finales advertí que esta mecánica de trabajo que usted estableció una mecánica una dinámica organizacional eficaz yo quisiera que por favor nos platicara un poco en qué consistió brevemente y si desde su perspectiva usted considera que este método pudiera ser aplicado en alguna otra área o la especificidad de la unidad de quejas de la unidad jurídica pues no no permitiría es tan específica que este modelo no aplicaría en otro lado pero tienen que ver muchos aspectos me gustaría por favor maestra que nos comparta un poco sobre las características de su método de trabajo que tuvo que hacer y y si se puede aplicar en otros espacios este modelo muchas gracias compartiendo la experiencia que tuve en la comisión de quejas específicamente con el equipo con el que yo trabajé en este tiempo desde el 2 de febrero de este año lo primero que realicé fue un diagnóstico esa fue la primera actividad que en lo personal tuve que realizar cuál fue el diagnóstico cuáles eran las ventajas o desventajas que teníamos en el tratamiento del global de la masa de los expedientes que teníamos para ir para de ahí continuar con la etapa de la clasificación de asuntos qué tipo de clasificación desde los más complejos los más medianamente complejos los fáciles y de esa manera esa clasificación me llevó a determinar la mecánica de trabajo cuál mediante tareas específicas a cada uno de los integrantes observando las habilidades de cada uno incluso las características particulares de cada compañero ¿por qué? porque les puedo platicar que alguno puede ser bueno para hacer un proyecto de acuerdo alguno para entresellar alguno para cumplir y conforme a la formación profesional que yo tengo lo que traje a la comisión de quejas pues a distribución jurisdiccional ¿cuál? mesa de cumplir primero mesa de proyecto cuenta dictado de acuerdo aprobación del acuerdo cumplimiento del acuerdo notificación del acuerdo y viene el círculo después de esto se tiene que establecer una temporalidad con una dinámica ¿qué significa? números calidad y cantidad ¿cuántos acuerdos se tienen que emitir en una semana? ¿cuántos en un día? y todos los días aplicándonos la meta o el reto de los números y aparte que cada acuerdo lleve un fundamento y un razonamiento fundado y motivado ¿cuál es la característica de toda autoridad? emitir un acuerdo fundado y motivado después de eso evalué un mes dos meses viendo los resultados de cada de cada mes y al final analizar las complicaciones que se presentaron en un mes en dos meses en tres meses con ese acrecentamiento de complicaciones se volvió a reestructurar nuevamente conforme a las habilidades de cada compañero porque fue entonces cuando yo ya los fui ubicando de manera más profunda en sus habilidades así fui avanzando de 50 de 100 150 y en este transcurso en este tiempo ¿qué sucedió? de 703 expedientes que yo recibí en trámite sin archivar sin concluir sin que cumplieran con las formalidades logré con cada uno de los compañeros al día de hoy tener cero asuntos en temas de propaganda política y únicamente tenemos en trámite expedientes de violencia política en razón de género entonces ese proceso puede dinámica organizacional un círculo de metas y un objetivo final rezago cero rezago ese fue el objetivo final los mecanismos semaforización cuál era urgente cuál no y algo muy importante la capacitación con cada uno porque era necesario sentarme a platicar a comentar al que proyectaba sentarme a comentar y platicar y estudiar al que cumplía al que notificaba y al que integraba el archivo todas estas tres etapas desde el proyecto hasta el archivo tiene su método el archivo tiene sus reglas la clasificación de todos los expedientes cuadernos de antecedentes procedimientos especiales y la forma de su integración ¿por qué? porque incluso tenemos una medida para integrar un expediente o para integrar un legajo de un archivo entonces todo esto fue basado o partiendo de la experiencia jurisdiccional de algunos talleres que tuve la oportunidad de participar en el tribunal electoral enviada al poder al tribunal electoral del poder judicial de la federación ahí aprendí el tipo de clasificación de expedientes en materia electoral que es distinto a el el archivo de expedientes jurisdiccionales esa es mi experiencia en este tiempo es todo por mi parte gracias gracias licenciada Lorena bueno tuvimos la fortuna de coincidir en el área de quejas en este proceso y pues creo que fue un buen ejercicio en ese sentido sin embargo todo es perfectible ¿no? entonces yo te quisiera preguntar de cara a este proceso electoral en el que se prevé habrá un mayor número de quejas un mayor número de expedientes en trámite y con muchas más urgencias porque son diferentes plazos los que hay que seguir ¿qué mejoraría en este proceso que desarrolló que se implementó de trabajo en la unidad de cara a este proceso a este nuevo proceso electoral? ¿qué mejoraría? creo que una característica personal es el plus al trabajo al rendimiento y que sería la especialización por área establecerla de manera clara cada actividad que dentro del tema de violencia política es un es un tema bastante dicen en algunos cursos puestos con gafas distintas ver al grupo a la parte de las mujeres violentadas darle un tratamiento distinto acorde al tema en el que se encuentra de violencia política yo lo asemejo al tema de fiscalía el tratamiento que se le da a las víctimas en fiscalía ¿qué tratamiento le da el instituto a las víctimas? porque yo las he visto de frente llegan lastimadas llegan desvaloradas tenemos pienso yo que podemos darle un tratamiento plus desde que se recibe en la puerta desde el diálogo con ellas desde el tratamiento psicológico desde el tratamiento jurídico un tratamiento especial para ellas para el que sea en paralelo al procedimiento sancionador que se que se inicie que se lleve a cabo podríamos decir como en el sistema penitenciario ¿no? un sistema inter interdisciplinario para ellas en este tipo de procedimientos y aparte en el tema de propaganda establecer así como se hizo en el inicio la especialización por materias pero también considero considero que hay algo una herramienta muy importante que nos hace falta la estadística la estadística es un mecanismo que nos permite ir evaluando qué subió qué temas alcanzan un porcentaje mayor cuáles no qué temas esta estadística semanal quincenal mensual pero en materia electoral tendrá que ser a mayor en menor término nos va a dar un plus porque no vamos a perder de vista desde el punto de vista político el avance de los procedimientos que se vayan instaurando por eso creo consejera carmelita que el plus que se debe de tener en la en la unidad relacionada con los procedimientos es estadística especialización y un tratamiento adecuado a la violencia política gracias presidenta buenas tardes maestra Lorena buenas tardes consejera cuando hay resistencias para el correcto trabajo en equipo llámese de distintos factores de distintas personas cuando hay resistencias para el trabajo en equipo durante especialmente durante el proceso electoral pues qué acciones implementaría para solucionar esta situación y para que eso no afecte el trabajo de la unidad jurídica en primer término lo que agotaría es el diálogo la plática la entrevista la escuchar al compañero a la compañera en algún momento yo di cuenta de esta situación de estas cuestiones que se someten dentro de un largo tiempo laboral yo comparto con mis compañeros que el estar en materia electoral es estar en casa en casa es cuando nos conocemos mucho mejor y es ahí donde decimos ah no quiero hacer tal actividad como quiero equipararlo como un jefe de familia o una jefa de familia vamos a llamarlos vamos a escucharlos vamos a escuchar sus dolencias puede ser que su dolencia tenga que ver un tema personal un tema familiar o simplemente una cualidad del compañero que esté en esa situación o compañera y qué sucedería después del diálogo después de la plática después de esas conocer esas dolencias ahora sí yo definir en qué puedo ayudar no en qué sancionar qué puedo ayudar a veces con una plática con un desahogo del compañero en una conversación o compañera nos va a decir y va a decir yo me siento mejor en este tiempo me sucedió muchas veces no solamente en una ocasión y no solamente con uno sino fue con dos incluso fue grupal algo sí que yo sí considero que si a pesar de haberse agotado el diálogo la conversación hay un tope que tenemos que es el principio de legalidad si la actuación o la actuación que haya desarrollado ese compañero o esa compañera tiene que ver en una actividad jurisdiccional que pegue o que tenga consecuencia con una responsabilidad administrativa pues tendrá que asumirse como tal y realizarse la cuenta correspondiente y realizarse los procedimientos pero como es el derecho penal será la última ratio a la que haya que acudir después de una investigación y llegar a esa conclusión pero creo que previo a ello se tiene que tener la oportunidad de desahogar esa resistencia agotando el diálogo muchas gracias muchas gracias consejera presidenta muy buenas tardes Lorena bienvenida a esta entrevista yo voy a ser muy puntual porque ya varios de mis colegas hicieron algunas preguntas que tenía formuladas y voy a preguntar dentro de todo este trabajo que has estado realizando en el área de quejas cuál sería el área de oportunidad cuál sería alguna innovación que representara realmente un mejor o un procedimiento más eficaz o más efectivo para el tratamiento de la integración de los expedientes o bien de los procedimientos que se tienen en el área cuál sería algo novedoso que tú vieras como un área de oportunidad a proponer para mejorar el trabajo algo que dejé en que lo pensé durante el proceso durante este año fue el expediente digital el expediente digital el en donde podamos tener acceso todos los integrantes de la unidad y la comisión o en su caso consejo general de acuerdo a lo que pero un expediente digital en el que podamos ver tanto las actuaciones en físico como el seguimiento procesal de cada uno de ellos ¿por qué? porque sería una forma práctica fácil accesible en donde la información esté a la mano con dijera el comercial a un teclazo y tienes la información de esa mujer de ese caso de ese municipio en donde se pueda dar un tratamiento urgente rápido efectivo que creo que es lo que un área de oportunidad sería esa consejera Jessica muchas gracias Lorena ¿deseas agregar algo más? pues ¿qué puedo decir? la gran oportunidad que tengo de que me escuchen de verdad que la aportación que he dado todo este tiempo ha sido de corazón me gusta esta materia me gusta mi trabajo me gusta lo jurídico y pues está sobre la mesa mi compromiso para seguir trabajando con ustedes si así lo permiten muchas gracias Lorena mucho éxito muchas gracias consejera buenas tardes a mí me gustaría preguntarle ahora que ha estado pues comentando respecto a violencia política en razón de género ¿qué mecanismos implementaría para garantizar la presencia de intérpretes y traductores en lenguas indígenas para en particular para mujeres que pues hablan una lengua indígena independientemente de que hablen español? sí claro de hecho es un tema muy importante bastante relevante hemos tenido casos hemos nos hemos apoyado de algunos compañeros del propio instituto pero que se puede implementar convenios acudir a las instituciones de intérpretes poder contar con ellos o realizar una red podría ser ideal una red de comunicación intercomunicación entre los involucrados como puede ser Cepiader puede ser alguna otra institución que se dedique a este tema de intérpretes porque hay algo importante yo detecté que cuando la mujer indígena llega definitivamente no habla el español nos quedamos con el amargo sabor de boca de que no la escuchamos de que no escuchamos de su voz lo que ella realmente quiere decirnos y es ahí donde nosotros como autoridades nos quedamos cortos pero cuando nos hacemos nos ayudamos nos auxiliamos de quien la acompaña ella se siente fortalecida ayudada pero nosotros como autoridades no en lo personal no porque no no logro sentir lo que ella dice y es parte importante porque esto pega el principio de legalidad como le hago saber lo que voy a hacer una comparecencia como le hago saber que después de esa comparecencia tengo que dictar unas medidas de protección como le como estoy segura yo que ella si me va a entender lo que se le está diciendo porque desde el inicio de un procedimiento tiene que existir la presencia de ese intérprete no puede ser con posterioridad desde el inicio y el acompañamiento en todo acto procesal tiene que ser seguido del intérprete hasta el final incluso hasta Teo en todo acto notificación razón se le tiene que hacer saber a ella en la lengua y que ella se está comunicando Teo tiene que resolver también con esa con esa visibilidad de esa visión del intérprete yo creo que es un es un área que no está explorada que no está ahondada en procedimiento y una estrategia sería a lo mejor de primera mano acercarnos a las instituciones de esas materias y hacerles saber llegar a convenios llegar a acuerdos con ellos el auxilio a las mujeres en temas de sistemas normativos es un tema bastante sensible muy necesario muchas gracias y también para que esta autoridad comprenda las manifestaciones que hacen las mujeres no solo de allá para acá sino de aquí para allá muchas gracias gracias consejera bueno Lorena tenemos tiempo una de las atribuciones de la autoridad técnica es atender resolver consultas sobre la aplicación de normas electorales que le formulen los diversos órganos del IEPCO ¿qué medidas has implementado para gestionar esas solicitudes y cuáles han sido los resultados? en los casos de las normas que se tienen que aplicar dentro del instituto el instituto cuenta administrativamente orgánicamente con diversas áreas administrativas las cuales en algún punto en algunas de ellas han tenido a lo mejor la dificultad de aplicar determinadas normas por ejemplo coordinación administrativa temas administrativos ¿cuáles son desde el punto de vista administrativo orgánicamente cuáles son las facultades de cada una de las de las de las de las áreas de los de los servidores públicos que tienen a su cargo o tienen ciertas facultades hasta donde es su ámbito de aplicación su facultad para llevar a cabo determinada actividad o su facultad para para actuar o en el tema de recursos humanos materia laboral tenemos alguna dificultad en materia laboral echar mano al tema a la ley federal del trabajo a la ley de servidores públicos materia administrativa el tema de procedimientos de responsabilidad administrativa o procedimientos de responsabilidad laboral que también marcan una línea muy delgada entre una y otra este en esa manera de esa manera su servidora ha participado de alguna manera dando un resultado de avance positivo han sido escuchadas las opiniones jurídicas que su servidora ha dado al instituto específicamente al área orgánica administrativa de cada uno de los que integran el instituto y pues es lo que yo podría comentar gracias tengo otra pregunta si consejera bueno la unidad se encarga de la sustanciación de procedimientos administrativos sancionadores en esa labor que experiencia nos puedes platicar con la que cuentas que demuestra de tu compromiso con el principio de imparcialidad ok el principio de imparcialidad es un principio en la materia de la función en materia administrativa es efectivamente actuar conforme a la ley principio de legalidad va apegado con el principio de imparcialidad no inclinarnos ni de uno ni de la otra parte imparcial en el caso de los procedimientos administrativos mi experiencia profesional dentro de mi de mi currículum estuve labrando en el área de la visitaduría general del poder judicial del estado en donde conocí los procedimientos administrativos sancionadores y en donde de manera específica aprendí que aun cuando seamos servidores públicos de una misma institución tenemos que cumplir con ese principio rector en bien de la institución porque tiene que ser una función recta diligente conforme a las facultades y conforme a las atribuciones de cada servidor público esa es la experiencia que yo tengo y esa es la que yo su servidora ya conocí el tema de un procedimiento administrativo en donde ya apliqué dentro de la unidad este agotando un procedimiento laboral este específicamente con la comisión de primer contacto en donde vi la actuación del compañero que presentó una queja su servidora actuó con imparcialidad sin decir ni a uno ni a otro la situación que se presentaba en este en este en ese tema al final cuando realizamos la reunión de primer contacto se resolvió después de la de la audiencia que tuvimos él resolvió que no quería presentar ni queja ni denuncia en contra de ningún servidor público porque él ya manifestó que se encontraba en una cordial situación laboral entonces este procedimiento de primer contacto del que tuve la experiencia de vivir en este instituto pues la verdad es un procedimiento en el cual yo me vi involucrada con trabajadores y con la institución y salió avante el este este asunto principalmente por el bienestar tanto del trabajador como de la administración del instituto muchas gracias Lorena eso sería muchas gracias gracias buenas tardes bueno para no retrasarnos Irving bueno pues te explico rápidamente la dinámica la entrevista va a durar 30 minutos las consejeras y consejeros van a hacerte preguntas entonces para que también tomes en cuenta desafortunadamente no hay reloj pero que tomes en cuenta y que tus preguntas sean adelante maestro muchas gracias presidenta primero que nada bienvenido maestro Irving Arturo Robles Godina a esta etapa de entrevista que es una de las etapas fijadas para la selección de los directores y titulares de unidades técnicas creo que ya tenemos tiempo de conocernos este tú has colaborado durante muchos años con el instituto primeramente en la dirección de organización y ahora en la unidad informática yo quisiera hacerte una pregunta muy sencilla ¿cuáles consideras tú que son tus fortalezas profesionales? ¿y cuáles consideras también que son tus debilidades profesionales? muchas gracias por tu respuesta gracias bueno mis fortalezas institucionales creo que sé llevarme bien con mis compañeros me gusta trabajar en equipo me gusta innovar proponer mejoras donde yo veo áreas de oportunidad y donde creo que mi conocimiento en materias técnicas puede ser funcional para mejorar algunos procesos dentro de las áreas donde he estado tanto en la dirección de organización como actualmente en la unidad informática me gusta ser creativo me gusta este trabajar en equipo como ya como ya dije me gusta mucho escuchar las ideas de los demás para también allegarme de más comentarios de más posibles soluciones a los problemas considero que algunas de mis debilidades tal vez es que tiendo tal vez a frustrarme un poco cuando las cosas no salen como deben de salir soy un poco impaciente tal vez y eso considero que son algunas tal vez de mis debilidades muchas gracias muy buenas tardes maestro Irving con su permiso presidenta yo pues desde mi llegada a este instituto en 2017 he coincidido con con gente muy valiosa en el instituto con la que he tenido oportunidad de trabajar y de compartir y pues hemos coincidido maestro Irving con algunas tareas muy específicas y quiero a manera de contexto colocar sobre la mesa estos sistemas de información que hemos ido desarrollando que hemos ido construyendo entre todas entre todos hay iniciativa de distintas consejerías yo te quisiera preguntar sobre bueno tengo claro que el recán ha ido puliendo se ha ido mejorando este que también el sistema de información de autoridades selectas va actualizándose cotidianamente que lo cuidan sé que lo están cuidando que lo atienden que lo procuran tenemos en puerta no tenemos muy cercano ya la implementación del banco de datos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género donde este instituto va a registrar y a dar seguimiento los casos que sean del conocimiento del instituto como tú recordarás fue reciente en la presentación el mes pasado se presentó este este sistema esta este banco de datos con todas las especificidades técnicas que que pudimos ver en la presentación yo quisiera preguntarte conforme lo que tú conoces lo que vimos en la presentación las mesas de trabajo que se han tenido con las consultoras para ya echar a andar este banco de datos que va a ser una herramienta muy útil para el IEPCO y creo que para muchos OPLES más ojalá que así sea en el marco de nuestros trabajos con la ONU si has advertido Irving algún desafío de carácter técnico o un obstáculo de carácter técnico que estés pensando cómo podemos resolverlo o cómo adviertes tú si va a ser terza o si se nos va a complicar o se nos va a atorar la carreta en algún momento de ser designado titular del área pues que tu contribución pueda ayudarnos a allanar el camino ¿qué adviertes con la implementación del banco de datos en esta materia en la materia de violencia política y qué sugerirías porque no estás estudiándolo a profundidad pero con lo que has visto con la información que tiene qué opinión te merece y si has visto algún obstáculo qué solución propondrías y alguna mejora que pienses también que puede tener pues me gustaría escucharla muchas gracias gracias bueno en realidad le mentiría si dijera que conozco a fondo el sistema pero sí advierto cuestiones técnicas no solamente con este sistema en la unidad tenemos de alguna manera un déficit si así se puede podríamos llamarlo en cuanto al personal que desarrolla los sistemas entonces creo que esa podría ser no un obstáculo pero sí tal vez no poner tal vez un poquito de alargar el procedimiento todos los sistemas todos los sistemas requieren de un análisis total o sea profundo porque tenemos que como los que se han implementado en la unidad tenemos que llegarnos de toda la información y de todo el conocimiento de las personas que son especialistas en el tema porque técnicamente no se conoce el funcionamiento del sistema el diseño requiere de que las de que las partes nos den como toda la lógica de como de como fluye la información y así diseñarlo tenemos la infraestructura la tenemos no tengo duda nuestros servidores lo pueden alojar sin sin contratiempos pero tal vez el diseño nos llevaría un poquito un poquito de tiempo ¿no? el cómo acoplarlo a nuestro propio sistema y definitivamente sí creo que que ahí este pues sí el trabajo en equipo es importante pues ¿no? a llegarse toda la información gracias maestro Irving me gustaría preguntarte en caso de ser designado ¿qué mecanismo aplicarías o implementarías para fortalecer la unidad respecto de la conservación de información y documentos? hemos tenido ya un par de situaciones en las que por ejemplo no se encuentran las grabaciones de un caso similar a este de entrevistas específicamente para la designación de la secretaria ejecutiva entonces yo quisiera preguntarte ¿qué realizarías algún mecanismo alguna seguridad alguna cuestión ahí propiamente técnica en informática para fortalecer esto la conservación propiamente ¿no? el resguardo la seguridad de la información específicamente información digital ¿no? estamos ok bueno este hace unos hace unos meses y precisamente como en seguimiento al caso que pone usted en la mesa consejera Carmelita este pues se propuso desde la unidad un formato ¿no? muy sencillo en donde las áreas solicitantes puedan solicitar valga la redundancia perdón los requerimientos técnicos que ocupan para la realización de sus eventos ¿qué nos permite eso? a nosotros como unidad tener la certeza de qué requiere la persona que está solicitando este servicio ¿no? si requiere que se transmita si solo quiere que se grave este y bueno ese fue como la primera entrada ¿no? porque a raíz de eso pudimos como solventar el de oye necesito una liga pero ¿qué más? ¿no? o sea requieres que se lleve una computadora requieres el equipo de sonido requieres apoyo técnico ¿no? o en el tema de las cuando son mixtas ¿dónde se va a llevar la parte mixta? había una laguna en la solicitud de herramientas tecnológicas ¿no? que creo que hemos podido solventar con este formato después de eso llevamos o revisamos que ahorita este se guarde todo en el servidor NAS que es el servidor de almacenamiento en red que también hace unos meses se implementó ¿qué nos permite esto? tener concentrada toda la información ordenada por años meses y carpetas ¿no? en el momento en que alguien solicita una grabación de algún evento ¿no? a excepción del consejo general que esas están totalmente en el servidor de YouTube este nosotros podamos a ver de qué fecha fue si está en esta carpeta este aquí tengo la solicitud me pidió que se grabara me pidió todos los requerimientos técnicos entonces podemos tener un espacio digamos exclusivo para guardar todas estas talleres conferencias o reuniones que se llevan se hace digamos de alguna manera una pues una revisión de que este archivo se encuentre se encuentre guardado ¿no? este y pues hasta el momento ya no ya no nos ha pasado alguna situación similar entonces creo que ha sido una una buena una buena medida ¿no? entonces si tenemos digamos que tenemos un orden en el en el almacenamiento de toda esta información digital gracias presidenta buenas tardes maestro Irving buenas tardes quisiera solicitarle me pueda usted comentar alguna situación específica que haya sido una situación de crisis en términos laborales una situación de mucha presión una situación que me permita conocer que usted puede pues cómo hace la toma de decisiones para resolver estos problemas específicos en momentos muy clave tomando en cuenta que el trabajo de la unidad informática y casi prácticamente de todo instituto cuando son procesos electorales pues contiene estos diversos momentos a lo largo de todo el proceso electoral creo que la situación en que más me ha puesto en una situación difícil este fue el dos mil dieciséis cuando todavía estaba en la unidad en la dirección de organización este en ese en el trabajo que yo hacía en la dirección de organización el más digamos el más fuerte o el más pesado era el diseño de la documentación electoral dos mil dieciséis como ustedes saben pues fue el primer año la primera elección que nos tocó una elección ya con la nueva reforma en la que el INE pues establecía las normas y las pautas a raíz de esa de esa reforma los documentos electorales se personalizaron que que le quiero decir con esto consejero Alejandro anteriormente solamente se hacía un acta de escrutinio y cómputo general para todos los municipios ¿no? y en ese dos mil dieciséis nos dijeron para Catlán de Pérez Figueroa tiene que llevar su configuración para Soyaltepec su configuración y así para cada uno de los ciento cincuenta de los municipios fue algo que nunca se había hecho y que representó en lo personal un reto bastante fuerte porque fueron horas y horas y horas de trabajo en ese entonces tenía un grupo de cinco personas diseñadoras que me apoyaban en el diseño de los documentos porque nosotros teníamos que mandarle a la empresa los archivos ya hechos ¿no? para que ellos solamente los 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 imprimieran ¿no? como dije hace un momento soy de las personas que me gusta llegarme de ideas ¿no? entonces me senté con el con el equipo de diseño y les dije tenemos que hacer esto la empresa lo quiere así en ese momento se tomó la decisión de que se se hicieran modelos ¿no? pudimos pudimos sacar los diseños pero yo me quedé con con muchas como dudas porque también para la empresa fue difícil decir tengo un modelo de acta y este modelo va para tal tal y tal municipio ¿no? entonces este al siguiente proceso lo que lo que lo que decidí fue adelantar un poco ¿no? como ustedes saben se hace un registro de las de las planillas de las candidaturas y eso se hace con un poquito de anticipación entonces se pudieron diseñar todos los documentos y solamente se se hicieron los cambios ya cuando las planillas de alguna manera fueron dadas de bajo o se sustituyeron pero ya había un gran avance y ya no se hicieron modelos porque también para la empresa fue difícil catalogar como tener muchos municipios para la empresa fue difícil catalogar yo le di una lista y le dije este es mi modelo uno y le toca tantos municipios y tantos son para tal municipio y tantos para tal entonces lo que se hizo el siguiente proceso y fue también obviamente con ayuda de todas las personas diseñadoras que me ayudaron fue hacer ya modelos específicos por municipio y ya el archivo que yo le entregaba a la empresa llevaba el nombre del municipio y la cantidad entonces fue mucha más fácil para la empresa la impresión y la distribución porque como ustedes saben la documentación electoral pues nos llega ya organizada por municipios creo que en específico en este caso el trabajo en equipo fue muy importante y también creo que la experiencia de un proceso anterior que se que se vivió la misma situación pues ayudó a que en el proceso dos mil dieciocho este trabajo fuera un poquito más más este relajado tuvo sus complicaciones como cada proceso electoral porque sabemos que el registro de las candidaturas y de las planillas siempre es un reto para el instituto pero este pudimos solventar esta parte pues muchas gracias muchas gracias consejera presidenta bienvenido Irving Robles Godina yo voy a hacerte únicamente una pregunta y que también se deriva de parte de la anterior en el proceso electoral dos mil veinte dos mil veintiuno se tuvo diversos errores en la impresión de documentación electoral quisiera que nos comentaras cuáles fueron estas debilidades en la impresión del material y que llegó por cierto muy tarde a los consejos electorales y que cuáles serían las áreas de oportunidad que verías para mejorar esta actividad gracias perdón como los errores de la impresión y por qué se se retrasó mucho la documentación la impresión y por ende también la remisión a los consejos electorales sí claro bueno el dos mil veintiuno fue un proceso también bastante complicado en ese sentido pero desafortunadamente pues no fue no estuvo en nuestras manos me tocó obviamente desde 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 el dos mil siete que me toca coordinar esta parte creo que nunca había visto que una empresa tuviera tanta carga de trabajo durante un proceso electoral que bueno al final es una de las cosas que ha dejado la esta parte de trabajar así las elecciones de concurrentes porque hay pocas empresas que hacen documentación electoral con ese nivel de seguridad entonces sinceramente no fue no estuvo en nuestras manos no estuvo en nuestras manos su servidor y el equipo que mandaron hizo el trabajo en este pues en su momento pues no recuerdo perfectamente que en ese en ese proceso electoral digamos que le quitaron el registro al 52 planillas si no me equivoco de una de un partido y fueron los documentos que tuvimos que modificar que ya estaban hechos pero cuando se terminó de hacer ese trabajo la empresa me dijo es que sabes que yo ya tenía este un calendario de producción en donde tú me ibas a entregar en tal fecha y me la estás entregando dos semanas después entonces ese calendario de producción obviamente que es lo que pasa la empresa ya tiene pues bien definidos sus 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 mecanismos de cómo va a meter la la impresión porque además como ya ya vieron este las máquinas imprimen no solamente una boleta no sino que las acomodan de tal manera que que no desperdicien papel no entonces la empresa ya no tuvo oportunidad porque ya había digamos modificado su cola de impresión no por así llamarlo y entonces pues todo todo eso todo eso se todo eso se retrasó pero pero sinceramente pues no estuvo no estuvo digamos en nuestras manos pues no porque nosotros en su momento pues hicimos o al menos el equipo que estaba que estábamos trabajando el diseño pues hizo hizo este hizo el trabajo que que se requería pues no ¿cuál sería entonces el área de oportunidad que has detectado para que no ocurran este tipo de errores o de retrasos en la impresión? hay una que lo que lo que lo fue lo que lo que pensé en el dos mil dieciocho que fue el segundo que nos tocó trabajar así que fue adelantar toda la toda la la documentación este con el registro previo previo de las planillas tenemos una idea de cuál será la configuración de cada uno de los municipios en cuanto a los partidos registrados y a sus candidaturas comunes coaliciones o candidatos independientes entonces desde antes desde ese primer saque digamos de registro de planillas se inicia o se iniciaba con el trabajo de las de del diseño de la documentación y en específico el tema de las boletas que es un poquito más delicado porque hay que revisar nombre por nombre yo estaba de ya desde la unidad de informática y ya lo había pensado desde la dirección de organización diseñar un sistema que permita sacar directamente del recán esos cambios o sea decirle al sistema necesito la impresión de los nombres de la boleta de tal municipio no este esa es una de las propuestas o de las este de las propuestas que se hicieron de hecho lo 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 estábamos contemplando ya en el en el calendario es decir algo tal vez que parezca sencillo pero que va a generar una disminución de tiempos porque otra de las cosas que observé en el proceso 2021 y que perdón no lo no lo recordaba es que la empresa hacía el diseño de las boletas con un sistema que no que para que por lo que yo pude ver no no este no funcionaba bien y terminaban haciendo la inserción de los nombres como de manera manual ¿no? entonces lo que yo pienso con ese sistema porque ya me tocó trabajar del otro lado en el diseño de las boletas es decirle desde el desde el recán necesito que saques con esta estructura este tamaño de fuente todos los nombres de las planillas y que vayan atrás la parte de atrás de la boleta no tiene muchas modificaciones porque se se generan los espacios necesarios para la para digamos la mayoría de los registros ¿no? la combinación que tenga más más no más este más números ¿no? lo único que cambia sería la parte de enfrente entonces y para la parte de enfrente nos tendría que sacar solamente la primera candidatura entonces el sistema pienso que podría generar un archivo pdf que solamente se descargue en el digamos en el cuerpo o en el machote de la boleta y ya solo se acomode pero los nombres vienen directamente del recargo tal y cual como se capturan ¿no? que ya que ahí ya van revisados muchas gracias Irving ¿deseas agregar algo más? no creo que no muchas gracias mucho éxito gracias gracias hola Irving este yo solo quisiera adicionar una pregunta en caso de que este consejo general considerara implementar la urna electrónica ¿qué elementos considera debería considerarse en este proyecto estratégico considerando la orografía de Oaxaca? ¿perdónde? la orografía de Oaxaca algo muy importante que yo creo con lo que tenemos que iniciar la urna el voto bueno la urna electrónica que ya se está iniciando porque ya la estamos ocupando para elecciones escolares y es este ir pues ¿cuál sería la palabra? generalizando su uso pues ¿no? la la infraestructura de Oaxaca evidentemente es difícil todos lo sabemos y yo veo una urna electrónica que no que no tenga conexión a internet es decir una urna electrónica que pueda llevarse a la comunidad a la localidad o al municipio donde se requiera y que eh eh hasta donde sea más o menos como trabaja la urna de India se descargue los datos una vez que llegue al consejo este llega se conecta y se descarga la información de la urna electrónica ¿por qué? ¿por qué? porque la 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 orografía y la infraestructura tecnológica de Oaxaca no nos permitiría tener por ejemplo una urna electrónica como la que ha implementado Jalisco que una vez que se cierra la votación se conecta y manda la información y tendríamos los resultados inmediatos ¿no? que sería lo ideal para para una implementación de este tipo pero sinceramente pues nuestro estado aún aún tendría ese desafío de la infraestructura tecnológica entonces creo que yo yo considero que para iniciar el desafío de introducir la urna electrónica de de decirle a la gente que que sí puede confiar en los medios electrónicos de votación sería sería por ese por ese por ese por ese medio además este yo la visualizo con unas instrucciones para la gente que no sabe leer instrucciones y tal vez sea muy muy este elevado soñado pero instrucciones en las lenguas que se hablan en la en el estado de Oaxaca ¿no? configurarla de tal manera de que si vamos a un municipio que habla más ateco le podamos decir a la urna antes de iniciar la votación que que dé las instrucciones para las personas que no saben hablar o en su caso que pueda darlas en español para las personas que no sepan leer yo la yo la visualizo así creo gracias gracias Irving veo que tienes 18 años de experiencia en el instituto ¿cuál consideras que ha sido tu mayor aportación al instituto y cómo lo lograste? mi mayor aportación yo híjoles no sé me ha gustado me ha gustado hacer muchas cosas pero siempre intento que todo lo que hago se vea bien la verdad es que le ponía le ponía mucho empeño desde la dirección de organización de la estadística electoral porque considero que es el documento que queda para la historia después de cada proceso electoral entonces siempre intentaba hacer lo mejor posible ese 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 trabajo ¿no? porque pues sabemos que todo se puede olvidar todo lo que pasó en el proceso electoral se olvida pero siempre siempre va a quedar ahí en la estadística electoral entonces las que me tocó hacer desde la dirección de organización creo que fue un gran bueno un aporte ¿no? desde desde la trinchera en donde yo estaba muy bien otra pregunta una de las atribuciones que tiene el área de informática se refiere a proponer regulaciones o normatividad en materia de informática y de las tecnologías de la información para su presentación ante el consejo general o la junta en este periodo en que has estado a cargo ¿cómo has dado cumplimiento a esa obligación de la unidad? ¿de proponer perdón? proponer ante el consejo general o ante la junta normatividad regulaciones o normatividad en materia de informática o de tecnologías de la información bueno en ese sentido de normatividad hasta el momento no se ha no se ha hecho pero considero que ya deberíamos empezar como usted sabe presidenta esto de las tecnologías es cambiante y hemos pues tenido desafíos normatividad como tal no se ha no se ha propuesto no hemos tenido la oportunidad de de proponer esta parte a la junta sinceramente pero pero si se han si se han hecho mejoras digamos técnicamente se han hecho mejoras desde la unidad desde como desde como yo lo veo y este pero definitivamente tendríamos que sentarnos a a revisar artículo por artículo el reglamento de uso de las tecnologías del instituto y ver qué es específicamente qué es lo que podemos mejorar no porque definitivamente este pues las tecnologías como le digo son cambiantes entonces sí este sí 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 podíamos revisarlo para pues en su caso hacer algunas propuestas o mejoras no al al propio reglamento muchas gracias sirvi gracias buenas tardes buenas tardes voy a iniciar rápido si la entrevista tiene una duración de hasta 30 minutos te vamos a hacer esas preguntas consejeras y consejeros electorales quisiera que fueras puntual en tus respuestas y bueno vamos a iniciar con el consejero ok buenas tardes estoy un poco resfriada pero no pasa nada muchas gracias presidenta primero que nada bienvenida licenciada Evelyn Marisol Hernández Aragón gracias consejero veo que estás propuesta para titular de la unidad técnica de comunicación social he visto tu currículum tienes este excelentes credenciales académicas también este de experiencia profesional bastante nutrida así que dado que estás ocupando actualmente la encargaduría de despacho de la unidad técnica quisiera preguntarte cuando tú llegas a la unidad de comunicación ¿cómo encuentras esta oficina? ¿qué fortalezas qué debilidades encuentras en ella? ¿cuáles fueron tus actividades o las actividades que realizaste para fortalecer desde luego las tareas de esta oficina? muchas gracias por tu respuesta gracias consejero pues bueno yo en alguna ocasión lo comenté también con el consejero Alejandro cuando recién me incorporaba porque fue presidente de la comisión temporal de comunicación que la verdad es que yo me incorporé fui de las afortunadas que se incorporó a un área pues bastante que caminaba bastante bien ¿no? un equipo humano fortalecido desde hace ya varios años y con los que he podido hacer muy buen trabajo está Carmen Ángela Azucena que ya estaban en el área y que la verdad es que no he tenido más que respaldo con ellos encontré la fortaleza era el equipo humano en el área de comunicación y creo que las debilidades un poco en la parte de equipo ¿no? siempre hace falta equipo siempre tenemos carencias en cuanto a cámaras que luces que el pronto para que la presidenta para que las consejeras hablen y no les estemos aquí poniendo un papelito creo que podría ser como la debilidad pero yo encontré un área que funcionaba bastante bien y a la que me he podido incorporar y dirigir de manera yo considero que de manera óptima hemos estado trabajando durante estos ya 12 meses ya un año eso consejera gracias a usted gracias buenas tardes buenas tardes consejera Evelyn bueno tú y yo hemos tenido la fortuna de coincidir en distintos momentos profesionales en distintos espacios tu larga trayectoria como comunicadora del que puedo del que da cuenta tu currículum pues entiendo que te ha dotado de una serie de habilidades muy importantes como comunicadora y como especialista en el ejercicio periodístico específicamente adicionalmente advierto y sé que te asumes como feminista y eres una comunicadora feminista que ha también se ha apropiado de distintas habilidades a lo largo de los trabajos de activismo entonces estas dos grandes fuentes que nos van moldeando a lo largo de nuestras trayectorias la fuente del periodismo y la fuente del activismo pues nos dan herramientas nos dan habilidades y de alguna manera pues nos forman mi pregunta tiene que ver con específicamente la comunicación institucional presenta desafíos muy peculiares específicamente cuando se trata de un organismo constitucionalmente autónomo de autoridad electoral administrativa que arbitra las elecciones y en ese sentido pues bueno he visto que se han realizado trabajos bajo tu dirección que han ido mejorando cada vez más y han aportado cosas importantes no obstante advertí en algún momento de la historia y te lo quiero preguntar abiertamente para conocer cómo manejarás de ser designada de ser designada titular del área de comunicación de este instituto cómo gestionarás la toma de decisiones que se atraviesan por criterios políticos sin que ello implique contravenir los principios de la ética feminista específicamente sin invisibilizar a otras compañeras y lo digo específicamente porque tú lo sabes lo platicamos en algún momento llamó poderosamente mi atención que subían unos tweets con las consejeras cubriendo la agenda de algunas consejeras y sin tener errores los bajaban y después los subían pero cambiaba la escena cambiaban las protagonistas entonces me preocupó porque es una práctica de invisibilización yo te pregunto como comunicadora feminista que somos colegas porque entiendo también los contextos y entiendo las situaciones y las cuestiones circunstanciales de ser designada como titular del área ¿cómo gestionarás esa toma de decisiones estando al frente? digo, sí, claro no te mandas sola evidentemente tienes que revisar eso pero al mismo tiempo pues te rige la ética feminista como te ha caracterizado siempre ¿cómo gestionarás estos elementos políticos que atraviesan una decisión técnica pero que también trasciende a la política feminista? esa es una pregunta ha sido un poco elaborado pero me gustaría conocer tu opinión Evelyn por favor sí voy a tratar ahí si me enredo me regresa se consigue voy a tratar de contestarlo sí efectivamente bueno me asumo como feminista y dentro de mis prácticas pues procuro en la medida de las posibilidades pues visibilizar a las mujeres lo he hecho desde hace muchos años en los proyectos en los que he estado incluso proyectos radiales donde ha sido sumamente complejo bueno estar en los medios de comunicación y tratar de meter la agenda feminista es tremendo es todo un reto y bueno ahí he estado pues tratando de incidir en lo que en lo que he podido también en lo que se ha dejado en alguna forma y bueno sí creo que es necesario mantener esta misma línea esta ética feminista es de seguir visibilizando a las mujeres en cualquiera de los espacios en los que estoy uno de estos bueno en el que he estado desarrollándome en los últimos 12 meses y ha sido como una encontrar la balanza porque si es una institución son 7 personas las que están al frente de la institución la mayoría mujeres afortunadamente y bueno ha sido también un aprendizaje constante estar en el área de comunicación ¿no? cómo vamos no inclinándonos para ningún lado sino cómo mantenemos esta balanza del más equitativo que se pueda para con todas las personas que conforman el consejo general no sólo para las mujeres aunque de repente pues sí son más ¿no? entonces pues hay más actividades entonces hemos estado trabajando yo he trabajado mucho con el equipo me he sentado muchas veces a platicar con mis colaboradoras y Ángel un colaborador y hemos visto esto no se nos tienen que pasar estas cosas nos pasó una vez y la verdad es que fue un tema muy lamentable también nos pasó con la consejera Zaira en alguna ocasión y también fue muy lamentable pero bueno hemos tratado de irlo trabajando de sentarnos a ver o sea todas y todos son integrantes del consejo necesito que estén todos representados en las fotografías en donde se emita un mensaje bueno que estén en las sesiones que salgan los nombres me parece fundamental que estemos todos nombrados nombradas y para mí seguirá siendo pues algo que voy a colocar con el equipo siempre de evidenciémonos o sea que estemos ahí públicos que estén las fotografías aunque no hayan participado pero están ahí por cortesía me parece que es una una de las cosas que hemos estado trabajando si ya nos pasó y es así como no nos puede volver a pasar este tipo de situaciones estamos muy comprometidos en el área de comunicación comprometidas en visibilizar a todas las mujeres no solamente quienes integran el consejo general sino también recientemente pues queríamos que también las trabajadoras queremos que también salgan que también digan y expresen tendremos tiempo para hacer algunos proyectos en ese sentido gracias consejero gracias muchas gracias pues no quiero preguntar acerca del liderazgo porque supongo que esas habilidades las preguntarán algunos de mis colegas atendiendo la estructura orgánica del instituto propiamente el área de comunicación social pues es una unidad que está supeditada a otras áreas en ese sentido a mí me gustaría preguntarte cuáles son los criterios que empleas en la toma de decisiones específicamente cuando se cumplen instrucciones es decir pues voy a decir que el que obedece no se cumpla pero yo quiero saber si haces algún tipo de revisión de valoración en ese sentido en cuanto a decisiones no está muy clara si voy a contestar la pregunta con lo que voy a decir pero pongo un ejemplo en la elaboración de los de los de los productos comunicativos que hacemos llámese infografías este comunicados carteles los productos que hagamos bueno siempre pasan como por un primer filtro que es el área a la que está solicitando entonces ese va a ser el primer filtro si es cívica quien está solicitando la información bueno será con ellos con quien tendremos que ver la primera parte si estamos cumpliendo o no con la solicitud y de ahí va a pasar un segundo filtro aunque ya haya sido valorado por el área por tanto por comunicación como por cívica es solo un ejemplo cívica mencionar a cívica y el siguiente filtro va a ser la secretaria ejecutiva que es la que aprueba pues los comunicados en todo momento le paso los productos comunicativos para que sea ella pues tal como lo establece la normatividad bueno mi jefa directa será la secretaria ejecutiva será quien tendrá que evaluar los productos comunicativos no sé si es por ahí la pregunta consejera pero si quiere abondamos un poquito más ok rápidamente para no arrancarnos en el tiempo digo lo lamento porque a mí nunca se me pasó a revisión absolutamente nada en este año salvo que yo lo pidiera por escrito si no me refería a por ejemplo si te están dando una instrucción que tú adviertes que evidentemente es algo que no se debe hacer ¿qué haces? bueno pues como una persona institucional tengo que acatar la instrucción que me están que me están dando en ese momento claro que hago las precisiones de oye no sería conveniente mejor que pusiéramos este tema o no sería conveniente mejor esta otra forma pues si puedo hacer las observaciones pero al final de cuentas pues si me dan una instrucción tengo que cumplir la instrucción pero si he mostrado también algunas otras alternativas se puede hacer así se puede hacer esta otra forma y pero bueno al final pues tengo que hacer lo que la instrucción que me dan me queda claro lo vi con el presupuesto es cuando gracias gracias buenas tardes licenciada Evelyn Marisol Hernández Aragón buenas tardes consejero quisiera preguntarle acerca una cuestión muy importante para la función electoral pues son los principios que nos rigen las funcionarias y funcionarios en materia electoral de estos principios con cuál se identifica más y por qué creo que con la imparcialidad porque me gusta bueno desde el periodismo lo he ejercido y siempre me ha como gustado escuchar las dos partes de la o las dos caras de la moneda no es una práctica que también tengo desde hace mucho tiempo porque bueno he estado en los medios de comunicación y es como casi regla obligatoria en algunos no en todos pero en algunos es como si le vas a dar voz a la persona que está denunciando bueno también hay que decir si está denunciando al gobierno bueno a la dependencia a la que está este denunciando entonces creo que la imparcialidad es como con la que más me identifico con la que más he trabajado además de los principios rectores del instituto aunque también pues la de certeza sin duda tendrá que ser una de las que me identifica también pues comprobar los datos siempre que vamos a lanzar algo entonces esas son gracias haciendo una haciendo una búsqueda en internet específicamente en este año dos mil veintidós en el portal y redes sociales de mbs noticias hay una serie de notas escritas por eblin aragón me llama la atención la última de mayo del presente cuyo título dice presenciaremos la primavera violeta en oaxaca claudia sheinbaum y como subtítulo la jefa de gobierno de la ciudad de méxico encabezó un acto multitudinario de mujeres en apoyo al candidato a la gubernatura por morena me podría confirmar si es si se trata de su persona quien escribió estas notas si soy yo y hace muy poquito dejé de colaborar con mbs en su caso y dado que aún labora en el instituto estatal electoral y que laboró durante todo este año considera que esto afecta al principio de imparcialidad pues esa es una información que solicitaron no estoy proniendo como ninguna opinión personal es solamente una nota informativa como tú sabes consejero pues las notas informativas se recaba información del que cuando donde como sin dar ningún tipo de opinión ni alguna postura política entonces se cumple con el principio de dar a conocer un evento sin posicionarse si fuera un artículo de opinión o una pues si un artículo de opinión en el que yo esté proponiendo o este o pues no sé avalando algo algún partido político ahí si te daría la razón pero en una nota informativa me parece que no se atraviesa por el tema de la opinión o de lo que tú de lo que tú eres y a quién respondes gracias gracias a ti consejero muy buenas tardes bienvenida a esta entrevista el día de hoy yo voy a hacerte una pregunta muy concreta y me gustaría que nos pudieras describir cuál sería tu propuesta de un plan estratégico de comunicación interna para el instituto si es es buena pregunta porque además es en lo que estamos trabajando en estos momentos un plan estratégico y lo que queremos es que no sea un plan como se ha estado llevando a cabo por proceso electoral sino que tengamos una estrategia permanente de comunicación no que no estemos corriendo a la mera hora de que necesitamos una estrategia de sistemas normativos indígenas porque hay elecciones o que necesitamos una estrategia en específico de derechos políticos de las mujeres sino que pueda ser disculpa que te interrumpa hablo de un plan de comunicación interno es decir entre la organización las personas que laboran en el instituto a comunicación organizacional y también lo tenemos proyectado de hecho para el próximo año el ejercicio fiscal 2023 se planteó dentro de nuestro plan una capacitación que bueno pensamos que la capacitación es fundamental para hacia adentro y hacia afuera entonces estamos pensando en una capacitación con gente del INE que nos venga pues hablar de la comunicación interna y cómo podemos mejorar también este tema a mí me parece que hay un hay una debilidad que tiene el instituto en materia de comunicación interna o sea hacia el interior las personas creo que no se les baja a los trabajadores a las trabajadoras no se les baja toda la información de lo que se está haciendo a veces hay eventos bien interesantes en los que por ejemplo el que va a haber hoy en la tarde con la consejera Carmelita y la y la el 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 grueso del personal no conoce este tipo de eventos o no tiene como muy claro que pueden participar que pueden estar ahí o que si se puede hacer entonces me parece que es importante fortalecer primero que sepamos la relevancia que tiene la comunicación interna dentro de cualquier institución y a partir de ahí hacer un planteamiento en el que podamos mejorar la comunicación incluso también tenemos pensado el tema de la agenda cómo mejoramos la agenda cómo hacemos que comunicación tenga pues una un mayor flujo de información en cuanto a las actividades que hacen las consejeras los consejeros y eso cómo hacemos para que se baje a todos los los demás niveles no cómo hacemos que los que trabajan en organización sepan lo que estamos haciendo desde otros desde otras áreas no me parece que es muy importante y lo estamos lo estamos considerando para el próximo año consejera algo más que desees agregar no perdón buenas tardes buenas tardes consejera usted podría decirme qué cuáles son las lenguas indígenas que se hablan en Oaxaca cuáles tengo entendido que son 16 grupos étnicos los que se los que están pues no sé si reconocidos tal vez reconocidos en Oaxaca y bueno algunos de ellos las lenguas son mixteco zapoteco chinanteco mige este bueno las variantes de los zapotecos son muchas pero de esos creo que ya no chocholteco no estoy segura que sea de aquí y creo que son los que recuerdo consejera por ahora no no más a teco si más a teco chinanteco ya lo dije este zapoteco mixteco mige si son los que recuerdo en este momento consejera gracias pues digo es importante porque tiene que ver con un principio que es la interculturalidad y en ese sentido dada la diversidad lingüística del estado de Oaxaca y dado pues desconocimiento del número de lenguas y de las lenguas que se hablan bueno más bien propiamente los nombres de las lenguas que se hablan en el estado de Oaxaca pues voy a proceder a preguntar ¿cuáles serían las propuestas que ofrecería usted para atender la diversidad lingüística sobre todo considerando que la comunicación social tiene que ser pues intercultural sin bueno adicional al tema de las traducciones entonces las propuestas de pertinencia cultural desde comunicación social del pueblo ¿sabes qué es lo primero consejera que tenemos que hacer? Capacitarnos sin duda no hay otra cosa en la que tengamos que invertir nuestros esfuerzos que no sea la capacitación al interior del instituto yo recuerdo mucho y tengo como mucho la frase que una vez no recuerdo si fue la consejera presidenta o la secretaria ejecutiva que decía que así como se vuelca todo el instituto en el proceso electoral ordinario para hacer todos los trabajos así mismo debería volcarse todo el instituto en momentos de elecciones de sistemas normativos indígenas y lo que pasa es que nos hace falta mucho trabajo en materia de formación como tal yo tratamos de concretar ahí una capacitación con la gente de Ojo de Agua ahora aprovechando que hubo un planteamiento ahí de trabajar en conjunto y que finalmente ya no se concretó pero de que nos pudieran dar capacitación en materia de comunicación intercultural que me parece que es fundamental el tema empezando por eso a partir de ahí podríamos plantearnos ya como presentamos las historias como hacemos los mensajes como construimos un plan de comunicación o una estrategia pero si no tenemos como las herramientas y los conocimientos como ahora los tenemos de la perspectiva de género y que ha sido un trabajo que ha hecho el instituto en años anteriores en el área de comunicación me refiero que tienen como que tenemos más dominado por así decirlo el tema de la perspectiva de género así mismo deberíamos de estar transitando en el tema de la intercultural intercultural culturalidad perdón y eso tiene mucho que ver con la capacitación con cómo nos vamos formando con cómo vamos adquiriendo el conocimiento y cómo vamos a partir de eso entonces planeando productos proyectos que nos puedan dar como resultado pues una una aplicación del principio de interculturalidad de verdad como debe de ser en este instituto entonces en este momento no tenemos en el área una aplicación del principio pues se hacen se hacen si se hacen pero con muchos esfuerzos este consejera no hay presupuesto para contratar a personas que hagan las este las traducciones como bien comentabas hace un momento cuando hemos hecho estos esfuerzos de traducir algún video alguna cápsula han sido con gente pues que en buena onda nos este nos echa la mano ¿no? por ejemplo hubo integrantes de los consejos distritales que ahí se detectó a partir también de una actividad que tú hiciste consejera de las lenguas este indígenas pues se detectó que había personas en los consejos distritales que hablan lengua indígena y bueno en la buena en la buena onda digámosle pues este oigan este ayúdennos a traducir tal tal cápsula pero pues no hay por eso decía más allá de si la traducción lingüística o de iniciativas del consejo general propiamente de comunicación social si en estos momentos sería hasta hasta ahí hemos llegado digamos como en la en la búsqueda de las traducciones gracias a ti bueno buenas si se escucha si si se escucha si si pero creo que ah bueno voy a hablar no si si bueno Evelyn veo que para ti es muy importante el tema de la formación del personal si y veo también que estás actualmente cursando un diplomado internacional en comunicación política estratégica en Flaxo que de lo que estás ahorita sé que no has concluido el diplomado pero sé que que podrías aportar de lo que has estado aprendiendo últimamente en este curso si sin duda creo que tomé la mejor decisión al inscribirme en ese diplomado porque me ha abierto mucho más el panorama en torno a la comunicación estratégica si bien si bien si bien ya la había yo manejado de manera como un poco más superficial digámoslo así haciendo campañas diseñando estrategias pero más en micro más en pequeño y cuando llego aquí y veo que efectivamente el trabajo parte de una estrategia de comunicación o que lo que hace el área de comunicación está perdón está muy enfocado en lo que dice la estrategia del proceso electoral por ejemplo o la estrategia de comunicación bueno me doy cuenta que necesito fortalecer ese tema en mi carrera profesional y efectivamente lo que hice fue inscribirme en ese diplomado y ahora lo que lo que he aprendido es que bueno están muy bien diseñadas las estrategias de comunicación del instituto pero hay que hacer también otro tipo de análisis los análisis de los actores los análisis de riesgo para que al final de cuentas nuestra estrategia pueda tener el impacto que buscamos si no conocemos quiénes son de verdad nuestras audiencias si no conocemos de verdad cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos desde la falta de presupuesto desde que a la comunidad no le guste el mensaje que estoy emitiendo si no se conoce todo ese contexto estamos ahí como implementando acciones comunicativas que puede que sirvan pero en su contenido estricto o en el fondo no va a haber un impacto como ha sucedido en algunos otros momentos entonces si estoy aprendiendo a ser mucho más estratégica y también a analizar mucho la realidad y los diversos contextos que bueno que en Oaxaca son un sinfín de contextos gracias bueno una última pregunta los organismos públicos locales y el INE estamos pues estamos en el ojo público en este momento es conocido el contexto actual por la reforma que ya ha sido propuesta cuál ha sido tu reflexión sobre este tema en los últimos días y desde el área de comunicación social cuál ha sido la aportación para dar a conocer las fortalezas del instituto sobre todo si pues hemos estado recientemente nos pusimos nos dimos a la tarea de pues platicar sobre este tema de que para ninguno de los que estamos aquí en esta mesa es ajeno el tema de pues la reforma en materia electoral que está planteando desde la presidencia de la república y las implicaciones que tiene tanto para este organismo como para el INE a nivel nacional y bueno lo que hemos estado es sumándonos a una serie de estrategias que han estado implementando otros organismos públicos electorales pero en nuestro caso estamos haciendo como una serie de mensajes que dan cuenta de la relevancia que tienen los institutos estatales electorales todo lo que implica el trabajo que hacen los institutos para que no quede en el en el que solo es el INE ¿no? como mucha gente así lo lo refiere incluso nos confunden mucho bueno al instituto con el INE para que no quede para que no quede en el imaginario que solo es el INE que hacen los institutos estatales electorales porque son importantes a la hora de hacer un proceso electoral que que este que acciones hacen en el tema de el registro de candidaturas para darle seguimiento a la impresión de materiales para la impresión de las boletas de las boletas mismas el instituto es el que hace justamente esas tareas para que al final el día de la votación pues una persona tenga la seguridad de que va a estar ahí su boleta y puede ejercer su derecho al voto entonces hemos estado implementando una campaña pequeña modesta pero bastante efectiva creo yo en la que estamos dando a conocer pues cuáles son las actividades de los institutos estatales electorales y por qué somos tan importantes para la democracia local y nacional muchas gracias gracias a usted consejera para no alargar más el tiempo está contado tenemos media hora para la entrevista las consejeras y consejeros te van a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con el área para la que está siendo propuesto va a iniciar el consejero Amaras y vamos a continuar los demás consejeros siéntete tranquilo por favor relajado adelante maestro gracias consejera presidenta este Eric pues te damos la más cordial bienvenida a esta etapa de entrevistas que es una de las etapas que están este programadas para la designación de directores y titulares de unidades técnicas este instituto veo que desde el año 2015 en noviembre estás laborando en la unidad técnica de transparencia de este instituto entonces yo lo que quisiera preguntarte va a ser muy sencillo quisiera que me detallaras qué actividades realiza la unidad técnica de transparencia y en caso de que el voto de las consejeras y consejeros te favoreciera qué propuestas tienes para fortalecer estas actividades muchas gracias por tu respuesta antes de comenzar este buenas tardes consejeras y consejeros bueno yo efectivamente desde el 2015 estoy trabajando adscrito a la unidad de transparencia yo siempre en la unidad de transparencia siempre me me imagino tres tres grandes esferas yo las encapsulo de alguna forma solicitudes de acceso a la información y este su respuesta las impugnaciones para las de las solicitudes de este de acceso a la información y la plataforma nacional de transparencia cada una de ellas pues tiene diferentes este actividades por ejemplo la primera es este en la unidad de transparencia siempre se analiza primero la las solicitudes de acceso a la información siempre verificamos a qué a qué este área va a remitirse esa solicitud de acceso a la información le damos el el conducto legal que que debe de seguir para que nosotros podamos recabar esa esa información y al último ya que tenemos la información recabada ya sea de una o de todas las áreas seguimos a a notificarle la información al al ciudadano o ciudadana que que presente en la solicitud en la segunda esfera las impugnaciones que engloban lo que es recursos de revisión y denuncias siempre ahí lo primero que se hace es obviamente revisar el recurso de revisión y el motivo por el cual fue la la impugnación de esa solicitud y siempre analizamos una estrategia o una defensa legal no para no no cumplir sino exactamente es para cumplir de una manera legal este en todos los 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 ámbitos o o o lo que nos solicite las las personas y la la tercera digamos el tercer ámbito es la plataforma nacional de transparencia que ahí es donde nosotros o un servidor siempre en las actividades que se realicen es tener contacto con todos los enlaces en materia de transparencia que designan las áreas de la información que generan se van a se cargan al sistema de portales de obligaciones de transparencia ahí es donde nosotros hacemos esa tarea de gestionar con los con los compañeros para que ellos a su vez puedan realizar una especie como de concentración de información y posteriormente cargarlo a este sistema pero siempre cumpliendo con los lineamientos o con los la ley lo que lo que nos va especificando cómo se debe de cargar esa información y posteriormente se hace la publicación en los dos sistemas que es el sistema de portales y en nuestro nuestra página institucional de transparencia y con respecto a a que este que pudiera yo proponer para para mejorar este la unidad yo tal vez propondría que la página de la institución no específicamente la página sino el apartado de transparencia fuera más como accesible para para todas las personas al momento de realizar la búsqueda de la información pudieran tener como una una facilidad para poder ingresar y poder este seleccionar la información que que les interesa saber si bien es cierto la la página institucional si cumple con esos criterios para 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 hacer pública pero si podríamos de alguna manera abonar para que sea más abierta y más accesible para para las personas gracias gracias maestro Erick muy buenas tardes me da mucho gusto saludarlo en esta etapa de entrevistas yo pues bueno usted sabe que hemos coincidido en algún momento en la comisión de transparencia donde tuve la fortuna de caminar ese tramo con usted y bueno realmente pienso que conoce usted bien la materia el consejero Wilfrido me robó mi mi pregunta quiero quiero elaborar un poquito sobre su plan de trabajo si usted pudiera enunciar dos acciones o dos líneas de trabajo o dos estrategias de trabajo que mejorarán las voy a voy a usar una licencia que mejorarán los trabajos de la unidad de transparencia escuché con atención su respuesta y entiendo que lo tiene muy claro pero yo quisiera que usted me compartiera por favor de manera muy concreta dos o si tiene tres pues tres no o sea las que usted considere líneas de trabajo o actividades estratégicas para redondearlo bien e ir mejorando el trabajo que falta no que habría que hacer en donde estamos en déficit o endeudados con el tiempo si se nos han pelado los plazos es decir esta parte que si usted es designado titular del área pues tendrá que hacerse cargo de estar cuidando todos esos esos asuntos todas esas esquinas no para que cumplamos como como instituto con garantizarle a la ciudadanía su derecho a la información cuénteme si tiene pensados estas dos grandes estrategias o tres las que sean gracias gracias consejera con su permiso este si claro que si he pensado en dos estrategias la primera bueno si bien es cierto desde que tengo el gusto de estar en la unidad de transparencia el derecho de acceso a la información y la transparencia ha evolucionado muchísimo en el 2015 eran aproximadamente 85 90 solicitudes de acceso a la información actualmente y eso que lo lo revisé ayer son alrededor de 305 solicitudes de acceso a la información y aún todavía no terminamos ese este año entonces una una de las de las estrategias sería que posiblemente solicitar ya una estructura en 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 el área de transparencia porque desafortunadamente nada más es un solo lugar siempre hay una persona eventual que es la que apoya al titular y eso nos ha causado a nosotros a lo mejor no no realizar un trabajo más eficiente entonces yo creo que esa parte si yo propondría de que si no se se le diera un poco más de de personal al área de transparencia porque la verdad es que si se nos se nos ha complicado no llegar a cada vez la transparencia las personas quieren saber más y más y más y pues ahí es donde nosotros nos empiezan a dejar como que muy muy arrinconados y la segunda propuesta yo creo que sería capacitar al personal de enlace cada una de las áreas con respecto a lo que nos indica el órgano garante de acceso a la información porque el órgano garante siempre va creciendo y nos va diciendo sabes que hay más lineamientos hay más leyes hubo una modificación a la ley este local de transparencia nos agregaron más este formatos entonces esa parte de capacitación es muy importante porque a veces los compañeros inclusive yo yo he visto como ha evolucionado esta parte y a veces me quedo con muchas dudas entonces si es muy importante que cada uno de esos enlaces estén capacitados para que nosotros podamos de alguna manera realizar una carga de información y una actualización más eficiente y así dejar menos probabilidad de que el órgano al final nos requiera o nos emita un dictamen no favorable nuestra carga de información gracias buenas tardes yo nada más tengo una pregunta ¿por qué quieres ser titular de la unidad? bueno yo creo que después de muchos años de estar complementando la parte de la unidad de transparencia la verdad les soy sincero consejera cuando me invitaron a a ser titular de de la unidad si me puse muy muy contento ¿por qué? porque es algo que que tal vez ya desde hace dos años ya estaba yo este como deseando ¿no? aportar un poco más a esa parte de la transparencia y y ojalá pudiéramos este empezar a ir creciendo un poco más en la unidad de transparencia gracias buenas tardes licenciadora buenas tardes mi duda el tema de transparencia es muy importante para los órganos electorales de cara a todas las actitudes que tiene la ciudadanía de información de todas las actividades que estamos realizando y también es cierto que la unidad ha funcionado un poco personal y eso también ha hecho que la tercera sea complicada yo te preguntaría tenía una pregunta que digamos con un matín la primera sería pensando en el ideal que podría construir si fuera resignado para esta unidad cuál es cuál es el horizonte de lo que se podría mejorar en materia de transparencia eso primero sería como lo ideal y lo alcanzable y el segundo porque también es importante saber cuál es el contexto en el que está actualmente la unidad sería qué acciones inmediatas podría ser no sólo hablando de específicamente de la unidad sino un trabajo quizás con otras áreas lecciones con otras personas del instituto para que esto se pudiera cumplir para hacer las acciones que tuvieran los estados prácticos digamos a partir de la legislación entonces por una parte es ideal y por otra qué se puede hacer en estos momentos de manera práctica aún con el propósito claro sí con su permiso consejero claro sí todavía hay muchas mejoras que realizar bueno no nada más a la unidad de transparencia sino en el tema de acceso a la información por ejemplo hay una de las más grandes que se ha detectado en la unidad es que toda la información pública si bien es cierto nosotros la cargamos pero sí hay cuestiones que por ejemplo los lineamientos o los formatos técnicos generales que se dan para la carga de información no contemplan toda la información que se genera al instituto no quiere decir que no se publique sí se publica también la que a veces no contempla esa información pero sí me he dado cuenta que hay situaciones como por ejemplo sistemas normativos indígenas que no se enfoca mucho los lineamientos en ese apartado de sistemas normativos indígenas como que dejan muy genéricamente la información que generan ellos por ejemplo en partidos políticos sí está muy bien estructurado por ejemplo organización resultados electorales y te van dando muchos datos por ejemplo por qué partido cuántos votos lista nominal etcétera pero en sistemas normativos no existe todavía formatos específicos para esa área yo creo que ahí pudiéramos mejorar esa parte para que ya en un futuro pudiera contemplarse los sistemas normativos ya en formatos específicos para esa área y yo creo que las acciones que se tomarían por parte de la unidad es primeramente pues solicitarle alguna reunión al órgano de acceso a la información que es nuestro vínculo con el Instituto Nacional de Transparencia para que pudiera considerarse esa parte y no se encuentre vacío como lo repito no quiere decir que no se publique esa información porque afortunadamente en el artículo 48 perdón en el artículo 70 fracción 48 si contempla la demás información y ahí podemos proporcionar la información que de alguna manera en esa área no se puede meter a otros formatos si se publica pero no con los datos que debería de contener ok ya nada más finalmente este considera usted que en materia de transparencia y comunicación hay algún área de oportunidad refiriéndome precisamente a algo que comentaba hace rato por ejemplo cómo se presenta la página y si debería de haber una mayor coordinación para que esto también sea conocido por la ciudadanía yo creo que sí debería de haber una mayor comunicación con las áreas involucradas como en este caso comunicación inclusive con informática para que se hubiera la forma digo la unidad de transparencia puede proporcionar todos los insumos pero el área de comunicación y el área de informática es lo que nos va a ayudar de alguna manera a darle esa forma esas ideas para poder de alguna manera proyectar y que tengan ese acceso las personas que requieren información gracias gracias muy buenas tardes Erick bienvenido a esta entrevista el día de hoy de manera muy puntual en la actividad del control de carga de obligaciones de este instituto qué propuesta tendrías para mejorarlo y también en el paso siguiente que es la verificación y la segunda pregunta es qué propuestas tendrías para que podamos tener la oportunidad que el instituto tenga un mejor desempeño o mayor participación en la transparencia proactiva gracias una de las partes fundamentales de la unidad de transparencia como lo comentaba yo hace rato una de las esferas más fuertes es la carga de información a la plataforma nacional de transparencia obviamente esa esa información yo considero que aún todavía nos falta un poco de crecimiento porque si bien es cierto los formatos están diseñados para poder que se ejercite ese derecho de acceso a la información pero también es cierto que no muchas personas entienden esos formatos porque son tablas de Excel a eso me refiero usamos un tipo de que no es accesible y que no es amigable que es lo que tú propones para que esa carga que realizamos de las diferentes áreas como sujeto obligado pueda podamos cumplir y que la ciudadanía tenga esa facilidad un poquito más técnico que podrías este presentar como una propuesta antes la página del instituto concentraba la información como por bloque de información donde el ciudadano le daba un clic y podía desplegar los pdf la información exactamente la que buscaba ahora ya no las concentran en ese Excel que ya complica un poco más las cosas mi propuesta sería que hiciéramos algo como en paralelo que se cumplan con los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia y a la vez como hacer como una especie de micrositio donde podamos poner esa esa información para que sin necesidad de entrar a a los Excel que nos marca la la plataforma podamos desplegar la información que que nos requiere muchas gracias la última pregunta que realicé tiene que ver con la transparencia proactiva que medidas en caso de que fueras favorecido en la designación que medidas llevarías para para esta proactividad en materia de transparencia bueno ya en el digamos que en el ejercicio de las funciones si si se ha visto la transparencia proactiva si ha ido ha ido creciendo porque anteriormente pues esos formatos no nos habían como asignado no eran como muy este como muy vagos ahora ya tratamos de de que esa información nosotros solicitarle a las áreas si tienen alguna por ejemplo alguna información de interés público que nos puedan proporcionar para efecto de que nosotros sin necesidad de que medie alguna solicitud o algún requerimiento podamos pues exhibirla publicarla que es más que nada algo más que deseas agregar mucho éxito buenas tardes gracias buenas tardes ya nos comentó un poco respecto a la accesibilidad a mi me gustaría preguntarle cual sería su propuesta para garantizar que este sujeto obligado es decir el instituto genera información en un lenguaje sencillo y además traducido a lenguas indígenas sí con su permiso consejera es un tema que también desde desde que yo ingresé aquí al instituto si se ha ido una evolución anteriormente por ejemplo el apartado de transparencia no contaba con esa accesibilidad de por ejemplo personas con problemas visuales auditivos ahora ya ese mismo derecho ha crecido ha evolucionado y trata siempre de respetar todos esos derechos yo creo ahí en la unidad creo que deberíamos de alguna manera tener como una especie de no sé si algún apartado o una parte de presupuesto para que en caso de que hubiera alguna solicitud que debiéramos traducir pues nos pudieran ayudar en ese sentido para que se resolviera de alguna manera este tema y así todas las personas que tienen ese derecho a la información no se vean afectadas en sus derechos yo creo que esa sería como una propuesta para poder ir solventando esa parte gracias pues hay un asunto de transparencia proactiva que era mi pregunta inicial gracias gracias consejera bueno Eric siempre ha estado usted en un cargo operativo lo que veo en esta unidad siempre se ha mantenido ahí en la unidad de transparencia todas las personas empezamos en algún momento de nuestra vida en algún cargo directivo cuando aspiramos para ello en esta situación con su experiencia con la experiencia operativa con la que cuenta actualmente describa la capacidad que tiene usted para dirigir el área si bien es cierto yo no he este ocupado cargos directivos pero también es cierto que hay este determinados momentos en que yo si he tenido pues por lo menos este esa este como se le puede decir como poder poder coordinar por ejemplo son he sido coordinador en elecciones de sistemas normativos indígenas he coordinado por ejemplo la carga de información al momento de de los compañeros enlaces he podido dar capacitaciones a esos compañeros de de enlaces o sea si bien es cierto yo no he ocupado un cargo directivo pero si he tenido funciones de de como si fuera yo de un cargo directivo bueno pues muchas gracias es todo muchas gracias con permiso gracias 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 gracias